A nuestros invitados internacionales y nacionales, a los profesores del programa, coordinadores de CAO y estudiantes, así como los egresados y el personal externo que nos acompaña en el día de hoy en este evento. Vamos entonces, procedemos a nuestro orden del día, el primero saludos y el segundo himno nacional. Perfecto, entonces voy a proyectar el himno, permítame un momento. ¡Gracias! 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 Bueno, el propósito de este evento es generar un espacio de conocimiento y reflexión en torno a la discusión sobre los contenidos de psicología y el vanguardismo asociados a la educación ambiental y la formación de profesores. Bienvenidos entonces. Vamos a continuar con la explicación sobre nuestra modalidad del evento. Entonces, en primer lugar, quiero presentar al profesor Luis Carlos Javier Ramírez. Él va a ser nuestro moderador. ¿Por qué Luis Carlos? Para todas es un gusto poderlos acompañar en este evento. Como la coordinadora Yanel lo indica, mi nombre es Luis Carlos Ramírez. Yo soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Neurociencias y trabajo como docente de medio tiempo en la licenciatura en Biología. Entonces, para mí es un gusto poderlos acompañar en el espacio. Espero que sea una oportunidad para que todos y cada uno de ustedes tenga aprendizajes significativos. Y le doy paso a las indicaciones brindadas por el profesor de la licenciatura en Biología de la Universidad de Santo Tomás, el profesor Germán Cortés. Bueno, mientras se alista el profe Germán, el profe Germán nos va a dar algunas indicaciones sobre cómo hacer el registro y otros elementos importantes. Profe Germán, te escuchamos. Muy buenas tardes para todas y todos. ¿Cómo están? Soy Germán Cortés. Bueno, bienvenidos a este evento. Y pues en el transcurso de las charlas, entonces voy a estar pasándoles a través del chat, entonces directamente la inscripción, para que por favor entonces podamos certificar la asistencia a este evento. De todas maneras los invito, cualquier comentario, por favor, o pregunta, la registramos directamente en el chat. Allí el equipo de profesores vamos a estar entonces muy pendientes, registrando toda esta información para trasladarla directamente a los ponentes. Agradecemos muchísimo su atención y pues bueno, estamos al pendiente de cualquier duda o inquietud que surja en el camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Entonces para nuestros participantes del día de hoy, no olviden que estarán en el chat enviándonos información para hacer el respectivo registro. Tenemos entonces que abordar aspectos sobre cómo vamos a manejar pues este decimocuarto foro internacional ambiental. Entonces tenemos en primer lugar una conferencia central que dura 40 minutos y posteriormente tenemos dos presentaciones de docentes nacionales que nos van a estar pues dando o abordando elementos de orden de discusión sobre el propósito de nuestro foro ambiental. Damos entonces paso a nuestros invitados internacionales, quienes nos van a saludar. Entonces tenemos a la doctora Laisa María Freire de Brasil. Doctora, saludos para nuestros participantes. Hola a todos, buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo las investigaciones, los pensamientos de la educación ambiental y enseñanza de las ciencias que estamos llevando a cabo desde Brasil y como comunidad latinoamericana es un gusto participar y compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación para estar presente. Bienvenida doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Continuamos entonces saludos de nuestros conferencistas nacionales. Tenemos entonces a la profe del programa, Mayerly Moreno Zambrano. Profe Mayerly, te escuchamos. Un saludo para el auditorio. Muy buenas tardes, un saludo para todos. Para mí es un placer estarlos acompañando en este espacio de formación tan importante como es este foro internacional ambiental. Y espero que todos los elementos y discusiones que los ponentes y nuestra conferencista central podamos aportar a su formación sean fundamentales para el ejercicio de la formación ambiental. Gracias profesora Mayerly. Seguimos con el doctor en formación Jairo Raúl Espiñeros. Un saludo para nuestros participantes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para mí es un inmenso placer, es un honor estar con ustedes en este momento participando de este tan importante evento y tan importante espacio para de cierta manera interlocutar, dialogar y hacer una construcción colectiva sobre esta temática tan importante que es precisamente la educación ambiental y la formación de profesores para lo que vamos a ver de aquí en adelante en este tan necesitado país, región como Latinoamérica y planeta. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas y pues espero esto sea de mucha utilidad para todos. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Entonces vamos a continuar con nuestra conferencia central. Vamos entonces a dar paso a la doctora Laisa María Freire. Me permito presentar a la doctora Laisa María Freire. Es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil y hace parte del grupo de investigación de educación ambiental. Es doctora en ciencias de la salud de la Universidad de Río de Janeiro, es magíster en ciencias y posee una licenciatura en ciencias biológicas. La doctora Freire se ha caracterizado porque su trayectoria investigativa ha generado publicaciones y investigaciones relacionadas con los efectos de la contaminación acuática en los peces, en el área de la educación ambiental, así como esa interlocución sobre las prácticas de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una amplia trayectoria investigativa en donde busca dar interpretaciones acerca de las relaciones entre la educación científica, la educación ambiental, así como la formación en profesores. Por lo tanto, su presentación, su conferencia central se titula ¿Qué aborda la educación ambiental a la formación de profesores en ciencias? Doctora Laisa, entonces quedamos en sus manos. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla y poner el tiempo. Compartir. A ver. Un momento. Ahora ya empezando a compartir y la pregunta es si se ve en modo presentación. ¿Sí? Porque ahora ya no veo más a nadie, entonces, ¿está en modo presentación? Sí, señora. ¿Vale a cambiar? Sí, señora. Sí, señora, ok. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como dijo Janete, yo voy a trabajar algunos elementos, algunos aportes de la educación ambiental, a la formación de profesores de ciencias en general, una vez más, dando las gracias por estar en este momento compartiendo retos, pensamientos en nuestras sociedades, mucho marcadas por desafíos ambientales gigantes, ¿no? Entonces, para esta presentación vamos a iniciar reflexionando sobre el periodo contemporáneo y las consecuencias de un sistema de desarrollo en el cual se prioriza el capital en detrimento de la vida. Después vamos a trabajar un poco con esta noción del campo de la educación ambiental y su enlace con la enseñanza de las ciencias, química, física y biología, y luego algunas problemáticas de investigación dentro de mi grupo de investigación acá en Brasil. Bueno, español no es mi idioma nativo, pero vamos a hacer el esfuerzo de hablar, un portuñol quizás, y si enoja el profesor Jairo, me puede colaborar ahí haciendo los procesos de facilitación o traducción, ¿vale? Doctora Laisa, ¿le podemos dar presentación en la parte inferior derecha para que salga la pantalla completa? Gracias. Ah, no está. Ah, entonces, a ver. ¿Ahora sí? Ahora supongo que sí, ¿no? La veo, ¿vale? No, Pró, usted ha abierto el PowerPoint, pero aún no dio la presentación, ¿vale? Oh, ¿qué pasa, entonces? ¿Deó el F5? ¿Ya intentó? Sí. ¿No dio aún? Vamos. ¿Ahora? No, no está dando, está ficando tipo assim, a gente está vendo o PowerPoint, mas você não está apresentando. Tem. Deixa eu ver. Estou com duas pantallas e para mim, você vê, é. Claro, você está duplicando, mas a gente está vendo a outra tela. Ok, então eu vou tentar fazer assim, ó. Porque agora estou... Agora. 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 Agora foi. Foi? Ah, está. Ok. Perfeito, muito obrigado. Bueno, de nada, perdón. Então, retomando, ¿no? O caminho da apresentação, partindo da esta reflexão sobre o período contemporâneo e as consequências do sistema, depois buscando o enlace com a educação ambiental com a educação ambiental com a educação e as ciências, e finalizando com alguns desafios que eu encontro muito pertinentes para a educação ambiental e os processos de formação de professores em ciências dentro de investigações que estamos levando a cabo no grupo de investigação em Brasil. Bueno, então, quando fui invitada ao fórum, eu recebi todas essas questões e perguntas como inquietudes que seriam importantes para aportar a minha mirada, a minha pensamento. E, como disse a professora Majorly, são questões muito retadoras porque são questões que nos levam a reflexionar em um trasfondo do campo da educação ambiental e da sua didática que é muito importante para os avanços, não só em as investigações, mas também em os processos de formação de professores. Então, buscando reflexionar a partir dessas perguntas, eu imaginé como um planteamento central para discutir com vocês nesta tarde que seria justamente reflexionar e repensar sobre alguns postulados da educação ambiental, observando, talvez, contradicções, aportes e questões que podemos ir adelante, diseñando princípios para a formação docente em este ciclo, não? Porque as discussões sobre a educação ambiental, remarcan, não? As conferências da década de 1970, e já levamos aí alguns bons anos, não? E novos retos também se nos apresentam dentro do quadro de crise ambiental amplia, e a educação ambiental não é a única solução, mas é algo, um campo importante que sim, que se requere, que se espera, que aporte soluções. Assim que, meu argumento é que a possibilidade da formação dos professores de ciências pode aportar ao desenvolvimento de uma praxis ambiental, considerando as dimensões da sustentabilidade, como vocês fazem esta diferença em Colômbia, de os termos, pensando em uma visão do desenvolvimento sostenível, não hegemônica, uma visão que esteja baseada no vínculo com o território, que esteja baseada na pluralidade de saberes, assim que estou buscando tratar de entender e conceber estes retos da sustentabilidade, a partir de miradas não hegemônicas da discussão ambiental, não? Então, pensar essas questões permite aportar algumas respostas aos objetivos e princípios da educação ambiental, revisando os planteados em documentos que já estão postos, não? Pensar sobre o que trata de intervenir a educação ambiental, e como se ocorre, como ocorre esta intervenção, os processos e seus processos de avaliação, não? A praxis ambiental é algo importante de falar, desde que ponto teórico, de que marco teórico estou elaborando, não? Referindo. O ano passado, com um professor da Universidade Federal de Sergipe, em Brasil, temos trabalhado este conceito de praxis ambiental, a partir de Paulo Freire, que concibe a relação acción-reflexão-acción, a partir de uma acción vinculada ao entorno. Então, a praxis para Paulo Freire é, não? Aí, de modo mais simples, é algo que demanda uma acção reflexiva crítica, não? Então, pensar que a praxis ambiental é uma praxis que se refere a aportes e questões ambientais dentro do entorno de cada comunidade. Isso significa que os processos educativos que conllevem a praxis ambiental devem estar orientados por processos que valoram o pensamento crítico, que valoram os processos de emancipação e que reconhecem a intencionalidade do processo educativo. É a dizer, pensar a educação como uma acção política que permite ao indivíduo uma toma de posições dentro da vida social, não? A toma de posição, de decisão dentro da vida social. Então, não é novidade que partimos da crise ambiental, esta crise que, por alguns autores, está mais restrita a imaginar os sistemas ecológicos, por outros, por a discussão, o caminho, a trajetória do próprio pensamento ambiental. Se reconhece, se marca a crise ambiental como mais amplia, não somente o conhecimento ecológico, mas também pensar como sistemas socioecológicos, reconociendo o termo socioambiental. Além disso, alguns autores vão trabalhar que a crise é uma crise da civilização e uma crise da conhecimento. Então, as novas epistemologias deveriam ser compreendidas para trabalhar a questão ambiental, dado a sua complexidade. E a pandemia do novo coronavírus nos fez reflexionar sobre as dimensões da crise. Talvez esta pandemia é a ponta de Leitmer de uma crise que já estava, não, ainda em marcha, não. E esta figura também, fazendo outra metáfora, que não é o iceberg, mas o tsunami, aí nos leva a reflexionar sobre a pandemia e qual seria a expressão de a pandemia, que já nos assola totalmente, frente a outras crises que também poderiam ser compreendidas como mais, digamos, assustadoras, ou mais fortes, ou mais potentes, ou amplias, não. Então, pensar em todos os processos de recesão e todos os conflitos que se generam por a desigualdade, as iniquidades em nossas sociedades, é um reto importante que nos assola enquanto sociedade e nos faz reflexionar respecto a nosso modo de civilização. A crise do cambio climático, que já se vê a modo local em muitos países, e incluso em países mais vulneráveis, que não emiten tanto carbono, mas, igual, já sofrem alguns cambios. E reflexionar sobre o cambio climático, também é reflexionar sobre os escenários que IPCC que se apresentou, escenários de cambio do planeta e tudo que poderia, que conllevan estes escenários, desde um escenário de um aumento de um grau na temperatura global do planeta a muitos mais graus, e que isto significaria aí cambios muito fortes da vida humana e não humana, e como a crise também do colapso da biodiversidade como algo que se anuncia como sendo muito importante para mudar, que pode mudar toda a cadena de produção em todo o modo como concebimos a vida humana hoje, não? Então, a educação ambiental, muitas vezes, em suas práticas educativas, e aí eu faço uma crítica, mas importante para colocar em marcha a discussão, é que muitas vezes se aboga por uma acção do cambio de comportamento, não? Então, lavar as mãos, claro, é muito importante para manter-se aí um cuidado frente à pandemia, mas, que mais? Que necessitamos mais além de lavar-se as mãos? Então, há toda uma orientação, uma possibilidade de orientação para a acção que se demanda, se requere da educação ambiental dentro deste processo mais amplo, que é pensar os retos contemporâneos, não? E a educação ambiental, o que quero dizer é que, seja, lavar-se as mãos, estar na ducha, esta visão de cambio de comportamento, e não cambios que aportam à estrutura, ao modelo de desenvolvimento, à civilização, revolucion, mas, uma resposta, e essa resposta tem suas raízes também nos movimentos ambientalistas, no movimento ambiental em geral, então, eu tratei de buscar fazer uma contextualização muito breve, um pouco histórica, desde o movimento ambiental dentro da ecologia radical, e que assume que a economia e a ecologia seriam não conciliáveis, e que tratam de conceber o aporte da educação científica, da visão ecológica e muitos processos de educação ambiental marcados a partir da ecologia radical, se vinculam aos processos e aos ensinamentos desde a ecologia, depois, dá passo ao ambientalismo moderado com toda a discussão do desenvolvimento sostenível e o eco-desenvolucamento do desenvolvimento do desenvolvimento e depois que seria uma proposta um pouco mais crítica ao modelo desenvolvimento e o ambientalismo moderado então vai iniciar um processo digamos que de conciliação entre economia e ecologia entre o mercado e o Estado então desde aí surgen as respostas educativas dentro de parceria público privada dentro de modelos que digamos que invisibilizam os diferentes interesses dos grupos sociais dentro da sociedade frente a um valor que emerge que é que é sostenibilidade e entende então é forte a sustentabilidade mas são valores que emergen dentro da sociedade porque se percebe que de isto depende a vida humana não não somente a não humana mas vida humana então é uma discussão muito vinculada uma visão antropocêntrica dentro do ambientalismo mas também que se traduz também se traduz também a partir de políticas públicas de interesses vigentes e processos educativos seja nas universidades ou nas escolas aportando respostas em diferentes ámbitos não só educativo mas a questão ambiental como tal e recentemente os aportes desde a ecologia política traem a discussão a discussão a possibilidade de mirar a relação cultural de comunidades de mirar as vulnerabilidades frente a um supuesto desenvolvimento que não é alcançável para todos mas para uma parcela da sociedade então os processos de injustiça da sociedade de iniquidades se ponen de relieve para uma discussão muito mais politizada e que demanda também que isto este dentro de nossos processos educativos porque isto se generaria então cambios não de búsqueda ao desarrollo mas de búsqueda de caminhos que que pueden ser alternativos ao desarrollo então muitas vezes também estamos incorporando ou assumindo discursos de países desenvolved e que para nós temos que mirar qual seria o discurso qual narrativa ambiental nos convine dentro de latino américa compreendendo latino américa como uma zona dentro da geopolítica mundial que tudo aí suas tradições e suas acciones muito vinculadas aos processos extractivistas em escala mais amplia gerando muitos problemas e muitas questões socioambientais a partir do extractivismo e que muitas vezes a tecnologia o que isso foi profundizar algumas desigualdades e algumas acciones dentro de perdida de ecosistemas e de biodiversidade justamente porque não se muda a lógica extractivista dentro de nossa sociedade então neste contexto latino americano que processos de educación ambiental seriam importantes de ser levados a cabo para pensar a praxis ambiental para pensar la posibilidad de cambios sociales no es muy lindo hablar de esto porque demanda un reconocimento de nosotros en cuanto activos en nuestro territorio no aunque con muchas diferencias muchas heterogeneidades pero con una historia compartida de colonización no solamente del territorio pero muchas veces colonización también de las relaciones del saber del poder y entonces yo veo que ahora emerge en latinoamérica pensamientos posibilidades de hacer cambios epistemológicos inclusive y en este sentido podemos aportar al campo de la educación ambiental de la formación de profesores de ciencias con estas miradas epistemológicas bueno entonces pensando en los objetivos de la educación ambiental además de todos los objetivos que ya están planteados o complementando resignificando los objetivos que están puestos a partir del seminario de Belgrado conferencia Tbilis la carta de la tierra y la cumbre de la tierra acá en el río de janel en 1992 que me despertó para la cuestión ambiental cuando yo todavía era muy jovencita entonces estos movimientos generan impulsiona acciones frente al replanteamiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza bueno entonces políticas públicas también que parten de la institucionalización de la educación ambiental en muchos de los países en diferentes años de los años 1990 acá en brasil la política nacional de educación ambiental fue en 1997 yo creo que colombia ahora no sé si fue 94 pero fue en la década del 90 también orientaciones distintas de la educación ambiental dependiendo de la corriente de educación ambiental los trabajos de lucio sobre la canadese comprometido con la educación ambiental aporta muchos corrientes muchas propuestas de educación ambiental en brasil también tenemos muchos avances en la parte teórica de la educación ambiental comprendiendo macro tendencias de la educación ambiental algunas que se radican en sus raíces con vínculos con la ecología radical otras con el ambientalismo moderado y con la ecología política y lo que seleccioné de fundamentos comunes que estructuran la educación ambiental y ahí es algo que estoy construyendo y elaborando a partir de las trayectorias los grupos de investigación de las lecturas son estos tres componentes replanteamiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza para acceder a un nivel de respuesta a la crisis ambiental entonces hay que replantear esta relación porque de una relación de sacralización de la naturaleza asumimos una relación de dominación frente a ella pero igual estamos en una relación de concebernos como parte de la naturaleza entonces esto sería un reto de reconocer cómo nosotros nos sentimos frente a la naturaleza si nos sentimos parte si nos sentimos alejados y cómo esto sería si nos sentiéramos de hecho como parte de la naturaleza así que lo que estamos haciendo al otro a la naturaleza al otro animal a la otra selva estamos haciendo nosotros mismos entonces esto conlleva acciones también donde de acción de conservación de una relación que no es para la naturaleza no es distracción de la naturaleza pero es de convivir con ella de de evoluir con ella en algo relacional de mutua constitución frente a la naturaleza entonces otro otro fundamento que imaginé importante es la educación para la ciudadanía que sería algo importante y que está presentado en los documentos en los seminarios que conlleva claro a pesar de la polisemia de la palabra ciudadanía es algo que debemos plantearnos y asumir como reto no solamente una ciudadanía comprendida como un espacio de ejecución de derechos de deberes o no una ciudadanía vinculada a la posibilidad de consumir para sentirse ciudadano pero pensar en una ciudadanía relacional con el otro a partir del otro que emerge algo que se vincula a una noción de comunidad que está en contra de la fragmentación y la individualización y la orientación para la nación asumiendo hay un diálogo con Micaela Mayer que plantea diferentes capas para esta acción que serían muy marcadas por algunas relaciones que sí que pueden pasarse en el nivel individual pero sabiendo que hay otros momentos más de la acción pensar esta orientación para la acción a partir de sus contornos pedagógicos que nos caben dentro de la educación ambiental en las universidades en los institutos en las escuelas pero pensando que esta acción entonces puede asumir y expresar los conflictos de interés saliendo del nivel individual pero caminando para niveles de la sociedad ¿no? pensar en imponer que los conflictos están puestos están dejados en poner en la mesa sobre la mesa ¿no? la discusión de los conflictos de interés y a partir de estos conflictos vincular las contracciones estructurales de la sociedad entonces serían tres como que tres capas ¿no? una individual otra social y otra de la estructura de la sociedad ¿no? no sé si sería societaria por abordar puntos más del modelo del sistema de la mercantilización de la vida ¿no? ni todo de la vida merece ser mercantilizado la vida no es una relación mercantil ¿no? bueno entonces lo que traduce estos fundamentos para mí son algunos objetivos que suponen la promoción de la capacidad crítica el diálogo con diferentes saberes la comprensión que el ser humano y la naturaleza tiene sus mediaciones socioculturales y la posibilidad de contribución a la transformación social frente a los desafíos socioambientales entonces esta transformación pensada ¿no? en la relación del yo de la persona de la persona con el otro y con el planeta ¿no? y dentro de la educación ambiental como esta posibilidad de un campo educativo que promueve y respuestas a la crisis ambiental nos preguntamos si sería de hecho un campo ¿no? entonces a partir de la visión de campo de Bourdieu yo consigo vincular y concebir la educación ambiental como un campo social donde hay prácticas específicas tiene una historia propia dentro de de cada país ¿no? dentro de como y como mundo también ¿no? dentro de las muy marcadas por las grandes conferencias de UNESCO pero que sí que promueve una historia propia dentro de la educación ambiental que es distinta por ejemplo de la historia de la de la ciencia de la propia ciencia o de la enseñanza de las ciencias ¿no? y claro las disputas internas que se marcan dentro del campo ¿no? por abordajes epistemológicas distintas y metodológicas bueno entonces con disputas por la hegemonía del campo ¿no? reconocimos ¿no? algunas revistas que publican dentro del campo de Journal of Environmental Education Environmental Education Research y una brasileña revista pesquisa en educación ambiental en Brasil pero tratando hay muchas otras más ¿no? pero seleccioné algunas tratando de reconocer ¿no? que hay un campo de investigación de educación ambiental así como eventos de educación ambiental como eventos ¿no? internacionales dentro de la del grupo de educación ambiental Estados Unidos DALANAE el encuentro de pesquisa y educación ambiental que es un encuentro fuerte acá en Brasil a nivel nacional y que ya gana contornos internacionales también y siempre hay dentro de estos eventos unas relaciones muy fuertes con los temas educativos o la formación de profesores el contexto escolar son temas muy presentes en los temas de la educación ambiental y si vamos a hacer el ejercicio ¿no? con el enlace con la educación en ciencias también partiendo de la centralidad de la educación en ciencias encontramos vínculos con la educación ambiental claro con otras cuestiones que conllevan discusiones ambientales o socioculturales que tienen ahí expresión dentro de la educación en ciencias ¿no? entonces pensar ¿no? la CTS las relaciones CTSA las cuestiones socioscientíficas socialmente agudas la multiculturalidad además de la educación ambiental es muy pertinente dentro de la educación en ciencias hasta porque la educación en ciencias asume ¿no? el reto de la alfabetización científica vinculada a la ciudadanía ¿no? y entonces es en el espacio en la comunidad escolar que muchas veces este enlace se da como de forma muy potente y muy marcado por este vínculo con la ciudadanía ¿no? dentro del campo de la investigación también hay muchas relaciones que son hechas a partir de temas de investigación frente a los temas de educación ambiental y educación en ciencias ¿no? entonces si vamos a las publicaciones de educación ambiental y educación en ciencias ¿no? artículos en cielo por ejemplo podemos observar una tendencia al crecimiento datos de 2020 por eso 2020 están ahí pocos todavía pero si fuera a actualizar ciertamente estaríamos ahí viendo algunas posibilidades de avanzar ¿no? en las publicaciones dentro de este enlace y si vamos solamente a mirar artículos ¿no? de environmental education vamos a tener un número en science education otro número y cuando hacemos el enlace también entonces se reduce este número así que los campos son campos ¿no? diferentes distintos pero hay puntos de enlace hay puntos de contacto ¿no? bueno si vamos también a los eventos de enseñanza de las ciencias o de educación en general vamos a encontrar siempre líneas de educación ambiental así que educación ambiental puede también ser entendida ¿no? como una línea dentro de la enseñanza de las ciencias como temas de investigación dentro de este enlace que propongo ¿no? yo destacaría la formación docente ciencias la educación ambiental en la escuela las competencias ambientales la ambientalización curricular el diseño de secuencias de enseñanza de aprendizaje análisis de libros y de materiales didácticos secuencias didácticas con foco en el ambiental ¿no? entonces como fundamento estructurante de la educación ambiental ¿no? yo imagino que la educación ambiental no puede más servir ¿no? a perpetuar a continuar un sistema de opresión que hemos vivido dentro ¿no? de nuestras vidas en Latinoamérica ¿no? cada día es un día de mucha lucha Colombia particularmente enfrenta ¿no? en estos días unas luchas que tienen que ver con una herencia muy violenta dentro de la de Latinoamérica ¿por qué? porque se machaca todo el tiempo la gente ¿no? los grupos de la gente que están ahí en la calle entonces hay que replantearnos como sociedad y vincular y entender que el sistema capitalista genera unas opresiones que van a ir barrando llevando todo que está en la frente y que muchas veces los gobiernos con miradas muy neoliberales dan paso ¿no? extremamente a procesos muy muy complicados muy violentos y dentro de esta óptica como estaba hablando antes ¿no? todo vira una posibilidad de mercancía ¿no? entonces la vida humana no humana las relaciones sociales se cambian a mercancía entonces tratar de reconocer esto como parte de la discusión dentro de la educación ambiental es importante para entender cómo sería esta orientación para la acción ¿no? dentro del quehacer pedagógico es importante tener en cuenta dónde queremos llegar y en qué sociedad qué tipo de sociedad queremos llegar y cuáles son los retos dentro de la sociedad en el día de hoy ¿no? entonces por ejemplo en el territorio colombiano la defensa del medio ambiente es muy atravesada muy marcada por el conflicto armado bueno acá en Brasil también no es que que esté hablado solo de Colombia pero está de hecho este estudio está muy relacionado al Colombia pero lo que quiero decir con esta con este planteamiento es que pensar la cuestión ambiental con este enfoque de reconocer el territorio es pensar también cómo es este territorio y cómo son las relaciones de fuerzas ¿no? dentro del Estado de grupos sociales que se imparten en este territorio ¿no? entonces pensar que las cuestiones de salud también tiene una una raíz que tiene que ver con el modelo de desarrollo y si la salud es pública o es privada que genera esto ¿no? en la defensa de la vida y la posibilidad de que más gente por ejemplo se quede viva dentro de una pandemia por ejemplo o no entonces todo sería algo para replantear y repensar en términos de civilización ¿no? y dentro de este marco entonces lo que propongo es que la educación ambiental orientada por estas estructuras tiene componentes importantes que dice respecto al conocimiento ¿no? entonces pensar este conocimiento desde una mirada interdisciplinar ¿no? de cuestiones que marcan ¿no? el ambiental y el tricocenso pero avanzan a las relaciones sociales dentro de que se emparten dentro de los conflictos del territorio es tratar de concebir el conocimiento pero también una participación política una posibilidad de significar y posicionarse frente a estos conocimientos y frente a la cuestión ambiental y tratar de valorar también con qué con qué valor yo hago este juicio ¿no? de lo que quiero en términos de sociedad y de que no quiero ¿no? entonces juega también un papel importante en los valores éticos y estéticos ¿no? de cómo percibo el ambiente el estar en el ambiente cómo percibo el yo frente al medio frente al ambiente ¿no? entonces esto requiere de una didáctica que permite explorar diferentes ámbitos del proceso de enseñanza y aprendizaje así que yo destacaría algunas competencias pedagógicas en la formación de la licenciatura en el área de la educación ambiental que sería justamente vinculada a este marco ¿no? de valorar dimensiones estéticas éticas y afectivas en la formación docente enseñar a partir de situaciones de conflictos socioambientales de injusticias vinculando el rol de la ciencia el contenido ambiental y cómo se puede ¿no? pensar y reflexionar sobre los procesos de transformación social en términos de implicaciones individuales y colectivas y entonces como elemento para pensar una didáctica ambiental yo destacaría la necesidad por ejemplo de pensar cuáles serían las finalidades cómo está organizada la educación ambiental cuál sería el enfoque curricular de la educación ambiental porque pensando didácticamente ¿no? estamos hablando de la relación estudiante con el profesor y el educador ambiental los contenidos los contextos y las estrategias metodológicas ¿no? entonces pensar que dentro de estos contenidos y estrategias metodológicas es traer el contexto y la valoración de lo racional y lo emocional para la constitución del objeto de estudio mucho más que el tema ¿no? pensar en el fenómeno que se observa y que se interviene dentro de una realidad donde se valora a partir de las miradas evaluativas se valora el proceso ¿no? no solamente el resultado o dónde se llega pero cómo se hace para llegar ¿no? a que cuáles son algunas preguntas claves ¿no? de preguntarse por qué las cosas son como son y por qué la gente actúa como actúa entonces esto permite reflexionar sobre el proceso y permite una evaluación así que para pensar una didáctica de la educación ambiental es importante la organización en redes un currículum dinámico un abordaje transdisciplinar la valoración de lo relacional y emocional estudiar fenómenos y evaluar procesos ¿no? no digo solamente yo pero los autores que cité y también entonces esto todo me posibilitó elaborar un cuadro que parte de los objetivos los fundamentos dialoga con algunos conceptos teóricos que no vamos a tener tiempo para profundizar pero lo que quiero destacar de este cuadro serían las ideas fuerza ¿no? que estos objetivos y los fundamentos permiten trabajar que sería una noción de horizontalidad una noción de pertenencia y la transformación así que para trabajar estas ideas fuerza yo les presento algunos desafíos ¿no? que sería potencializar miradas biocéntricas o cosmocéntricas en los procesos educativos incluir en el presente los procesos educativos ¿no? el vínculo con el territorio socioecológico y grupos y realidades que muchas veces son olvidadas y marginalizadas y desarrollar procesos educativos orientados hasta la acción que genere experiencias transformadoras y emancipatorias y emancipadores ¿no? bueno y entonces en el chat nosotros pensamos en poder y disponibilizar para ustedes algunos ejemplos de acciones que en el grupo de investigación estamos llevando a cabo para trabajar todos estos desafíos e incluso publicaciones que hacen a estas relaciones y estas posibilidades y ya finalizando que mi tiempo ya se me va pensar las políticas públicas ¿no? y el vínculo con la práctica entonces salir de algunos objetivos que fueron generados y fueron motor para publicaciones y formulaciones de políticas públicas pero ahora en este trabajo que hemos desarrollado a partir de una tesis de un estudiante de doctorado María Angélica Mejía Cáceres la primera autora del artículo en conjunto con colaboradores nosotros pudimos analizar la política nacional de educación ambiental de Colombia y lo que hemos observado es que dentro de la relación entre el investigador que aporta la educación ambiental desde el campo de investigación para el tomador de decisión que va a elaborar la política pública es que muchas veces el vínculo con el campo de investigación es muy frágil dentro de la política ¿qué pasa? ¿qué pasa? que muchas veces la política omite y transforma ciertos discursos de la comunidad científica de investigadores de educación ambiental pero los mantiene como citados como considerados en el documento pero la verdad es que hay una desidentificación de los planteamientos de la investigación rumbo a utilización y la afinidad con discursos muchas veces que se ven mucho más afines al Banco Mundial a una mirada mucho más liberal de desarrollo y desarrollista del mundo que tiene como que la educación ambiental que ve la educación ambiental mucho más vinculada al comportamiento individual que no cambiaría exactamente los retos los problemas de trasfondo de nuestra sociedad así que estos elementos y estos aportes no construyendo yo solamente pero agradezco a todo mi grupo de investigación también podemos presentar un corto video en el link del chat con el grupo de investigación cuáles son nuestras bases y presentar que estamos trabajando a partir del Environmental Justice Atlas que es un atlas global de justicia ambiental que reconoce muchos conflictos ambientales en Latinoamérica en el globo y permite avanzar en el rol de la justicia social y cómo podemos por ejemplo entender el papel de la ciencia para la solución de los conflictos cómo podemos entender el papel del diálogo de saberes y del movimiento de la fuerza de la gente de los grupos sociales y de la movilización social para hacer frente a los conflictos ambientales y entonces es una de las líneas que estamos trabajando la otra línea es un proyecto de investigación que demanda esta mirada biocéntrica y que trabaja las dimensiones estéticas y subjetivas en las prácticas educativas vinculando la experiencia en la naturaleza entonces la acción estaría muy se vuelve a la experiencia ¿no? Tras de traer experiencia y superar algunas brechas epistemológicas en la investigación y la educación ambiental porque muchas veces estas dimensiones estéticas y subjetivas se parten dentro de una dentro de un pensamiento y de algo que es prelingüístico ¿no? Entonces tenemos un reto de cómo acceder a estas miradas subjetivas dentro del campo de la investigación dado que los participantes siempre van a hablar y reflexionar de sus experiencias a partir del lenguaje ¿no? Y la experiencia directamente relacionada a la formación de profesores de biología que hemos trabajado en Brasil que es un programa de formación donde los estudiantes antes de las prácticas obligatorias van a las escuelas y están ahí muy involucradas en el ambiente escolar tratando de desarrollar proyectos y acciones y mi proyecto con él este programa es un proyecto de educación ambiental dentro de todo un complejo de formación de profesores de la universidad y que parte del principio de la colaboración entre universidad y escuela y trabaja en por ejemplo muchas cuestiones de cómo superar a la Agenda 2030 del desarrollo sostenible frente a miradas más digamos que del postdesarrollo ¿no? Con esto estamos trabajando una posibilidad de desarrollo de una meta de ciudadanía ecológica que es una ciudadanía que asume vínculos fuertes con el territorio y desde ahí hemos logrado un contacto con un representante indígena de la etnia purí que es Aline Rochedo Pachamama que entonces tuvo la oportunidad recién la oportunidad de hablar con el grupo de los licenciados en ciencias biológicas para hablar un poco de la visión indígena ambiental ¿no? vinculada a la ambiental bueno entonces ya terminando doy las gracias una vez más yo estoy con Colombia Colombia resiste ¿no? y cito ahí Gabriel García Márquez de ustedes muy influente ¿no? en nuestras medidas en el marido no es sino una continuación de oportunidades para sobrevivir entonces estamos con el reto ¿no? de sobrevivir y más que sobrevivir existir en plenitud en la vida ¿no? y esta existencia no se hace sin resistencia ¿no? muchas gracias obrigada comparto con ustedes también los colaboradores y organismos de financiación en mi universidad y vuestra universidad así que muchas gracias ahora ya para compartir pantalla y bueno bueno doctora Laisa muy interesante los planteamientos que hace en esta conferencia creo que es una nos dejas con muchas inquietudes y también es importante señalar todo este campo de investigación que estás llevando a cabo en Brasil y que a la vez vas de la mano con Colombia o sea has estado y eres muy conocedora de toda la política nacional de Colombia a través de las investigaciones que has estado dirigiendo a nivel de tesis doctorales entonces muchísimas gracias gracias por tu participación y bueno vamos a continuar con nuestro moderador y te solicitamos entonces que nos permitas ahí en compañía para posteriormente entrar a ese centro de discusión que se va a llevar acá profe Luis Carlos continúas entonces hola buenas tardes pues agradeciendo a la profesora Laisa por su presentación deja muy varios puntos bastante importantes para ser tratados en la discusión final voy a darle paso a la profesora Mayerly Moreno que tenemos la oportunidad de que nos acompañe dentro de la licenciatura en biología de la universidad de santo tomás ella es profesora de educación básica y secundaria y media en la institución educativa rural distrital el salitre en el municipio de la calera además de trabajar con la universidad santo tomás en el programa licenciatura en biología además hace parte del grupo de investigación en educación formación de educadores e interdisciplinaridad ella es licenciada en biología y magister en docencia y candidata doctor en educación por la universidad católica andrés bello además de esto ha desarrollado experiencias exitosas en torno a procesos de educación ambiental con el uso de la investigación como una herramienta e inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación entonces profe Mayerly bienvenida muchísimas gracias me va a permitir entonces dar inicio compartiendo la presentación bueno pues mi ponencia está con base en la investigación como estrategia pedagógica en educación ambiental es una experiencia desarrollada en la institución educativa rural departamental el Salitre para dar inicio recordar que pues el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza que por tanto lo que nos permite es comprender intervenir en las prácticas de enseñanza en un proyecto político educativo y aportar a categorías conceptuales e instrumentales para la resolución de los problemas que se presentan en la práctica de una enseñanza contextualizada de acuerdo a Camiloni asimismo Pico y otros autores establecen que dentro de la didáctica nosotros debemos tener en cuenta las estrategias la evaluación y la programación que son como las tres acciones con las que inicia todo el campo de conocimiento de la didáctica pero que también se han incluido a través del tiempo hablar del currículo de la formación docente de los valores de las prácticas de la enseñanza de las nuevas tecnologías de la integración y la diversidad en el aula y de las relaciones de la raza y el género en el aula con base en esto quisiera abrir una discusión en la didáctica de la educación ambiental teniendo en cuenta una reflexión sobre la enseñanza de un contenido particular pero a partir de una experiencia en la institución educativa rural departamental El Salitre donde laboro desde hace seis años esta es una institución educativa de orden pública de un contexto rural en el que atendemos población entre los estratos cero y dos entonces bueno ya para entrar en materia la metodología de la investigación como estrategia pedagógica es abordada en Colombia desde un autor Marco Raúl Mejía y es la metodología que es usada por el programa de ondas del Ministerio de Ciencia y Tecnología quienes lo han abordado desde lo epistemológico y desde lo metodológico en el cual se propone que hay tres fases tres grandes fases para desarrollar una investigación como estrategia pedagógica lo primero es una planeación del proyecto en la planeación del proyecto se forma el grupo o el semillero de investigación se hace una determinación o un diagnóstico de una problemática ambiental posteriormente nos hacemos una pregunta problema unos objetivos y diseñamos el camino metodológico o la metodología con la cual vamos a abordar la solución o la respuesta a nuestra pregunta de investigación posteriormente viene la fase del desarrollo del proyecto en la cual involucra diseñar los instrumentos de investigación la recolección de los datos la ejecución del proyecto el análisis de los resultados y una última fase que es la comunicación de resultados que tiene que ver con la discusión con pares y la visibilización de los resultados esta metodología de la investigación como estrategia pedagógica se ha implementado durante seis años ha estado a cargo mía la implementación y lo que buscamos es precisamente una formación ambiental en la que como nos decía la profesora Laisa haya un vínculo con el territorio parta de un reconocimiento allí del territorio y que también los estudiantes vayan a una a reconocer una ecodependencia es decir esa relación de la que nos hablaba la profe Laisa entre el ser humano y la naturaleza que son objetivos fundamentales en la educación ambiental así como lo propone también Martínez que tiene que ver la educación ambiental con esa sensibilización con esa promoción de estilos de vida y unos comportamientos favorables hacia el entorno que esté implícito allí una adquisición de conocimientos una adquisición de destrezas en una formación social y ética en referencia a nuestro entorno natural para que pues los seres humanos asumamos una responsabilidad frente al entorno y podamos formar comunidades también sostenibles es decir que seamos responsables con el presente y con el futuro también que esas generaciones futuras puedan gozar de los servicios ecosistémicos entonces dentro de todo este proceso dentro de la institución se han identificado algunas problemáticas ambientales y quiero decir que estas problemáticas que voy a mencionar aquí han sido procesos tanto de diagnósticos para abordar la educación ambiental desde la investigación como resultados de propias investigaciones de los estudiantes entonces en este transcurso de seis años en ese contexto de donde se encuentra la institución educativa llevaba un contexto un poco regional no tanto local a todo lo que aborda la cuenca del río Teusacá que son seis municipios hemos encontrado que hay un deterioro de la calidad del agua del río Teusacá y de sus afluentes una pérdida de ronda de río por tanto una pérdida de biodiversidad y de corredores ecológicos una indiferencia de la comunidad y poco sentido de pertenencia por el territorio unos vertimentos de aguas residuales de hogares y megaconstrucciones como colegios y condominios una falta de articulación entre los miembros y las entidades territoriales es decir entidades externas del territorio de la institución educativa un deterioro paisajístico y un deterioro de la identidad cultural y unos vacíos en el conocimiento frente a los riesgos de desastres por cambio climático y por las problemáticas ambientales es importante presentar esta identificación de problemáticas como una manera de mostrar y de evidenciar que los procesos de investigación en el aula le permiten a los estudiantes identificar unas problemáticas sobre las cuales ellos van a trabajar en la búsqueda de soluciones cuando nace de los mismos niños y jóvenes la identificación de la problemática nosotros estamos desde ahí ya garantizando un ejercicio político educativo sobre el territorio porque son ellos quienes reconocen y quienes inician un proceso de búsqueda de soluciones a estas problemáticas ambientales garantizando asimismo una transformación de sus estilos de vida y una búsqueda de la transformación de quienes están a su alrededor también como lo he dicho como un ejercicio político y educativo en este sentido quiero mostrar la experiencia con cuatro semilleros de investigación avalados por el programa de ondas del ministerio de ciencia y tecnología de Colombia hemos trabajado con más semilleros de investigación pero traigo la experiencia de cuatro semilleros avalados como tal por el ministerio de ciencia es decir que sus proyectos de investigación no solamente han sido financiados sino reconocidos por ese ministerio que es como la entidad mayor para estos ejercicios investigativos el primero guardianes del Teusacá un grupo de investigación que realizó su proyecto en cartografía social como metodología para conocer las percepciones y las relaciones de la comunidad con la cuenca del río Teusacá bajo este proyecto de investigación se aborda una metodología cualitativa cartografía con unos instrumentos de recolección de datos de lo que es el mapeo y allí los resultados están con base en cómo encontraron los estudiantes a través de su investigación de cómo relaciona la comunidad con el río encontrando una problemática principal que la mencioné anteriormente y que es esa falta de apropiación por el territorio la falta del conocimiento del territorio que lleva a que no nos hagamos responsables de ciertas acciones porque de hecho pues no tenemos el conocimiento de las afectaciones que nosotros estamos generando en ese territorio jóvenes del conocimiento un semillero de investigación que también a través de investigación cualitativa buscó saber o reconocer qué es lo que conoce y cuáles son las percepciones que tiene la comunidad de la cuenca sobre cambio climático ellos identifican allí una problemática y dicen bueno es una problemática de la que todo el mundo habla pero qué tanto saben realmente y no solamente debemos hablar desde la comunidad académica porque quienes están abordando propiamente acciones y estilos de vida sobre el territorio pues es cada uno de los ciudadanos del territorio o sea los campesinos es decir no sólo los académicos por tanto el conocimiento debería estar claro para toda la comunidad en general y por tanto ellos quisieran hacer este acercamiento desde esta investigación investigalas un grupo que fue ganador de un primer puesto en categoría de niños categoría de niños a nivel nacional con un proyecto sobre aves migratorias de la cuenca del río Teusacá y sus amenazas por cambio climático en una identificación de una problemática que es la falta de conocimiento sobre la biodiversidad del territorio entonces en esa problemática que ellos identifican a lo que nos puede llevar un desconocimiento de nuestra biodiversidad de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos pues ellos adicionalmente se plantean allí otra pregunta eligen un grupo de aves las aves pero además cómo estamos o cómo el cambio climático está afectando o está amenazando a este grupo a las aves migratorias y guardianes del Teusacá 2.0 un semillero que incluye niños desde los 10 años desde grado sexto hasta estudiantes entre los 16 y los 17 años de edad grado 11 que conforman el comité ambiental de la institución educativa realizaron una investigación cuantitativa en torno a la evaluación de la calidad de agua de la cuenca alta del río Teusacá con uso de macrium vertebrados como bioindicadores a través de los cuales pues se corre un método de bioindicación el BMWP para obtener unos resultados pues científicamente avalados es un grupo que fue reconocido no solo en la publicación de un capítulo de libro con sus resultados de investigación y la elaboración de un artículo científico que participó en un congreso de entomología sino que también por la implementación de tecnologías por uso de la plataforma ARGIS Colombia como una plataforma de georreferenciación y análisis de datos con uso de dashboard y otros elementos de esta plataforma para hablar un poco de la integración también de las TICS en todos estos procesos de formación ambiental que nos permite y nos facilita el uso de la investigación como estrategia pedagógica en el aula es importante señalar que esta estrategia nos ha permitido la construcción de un tejido social alrededor de la escuela muchas veces la institución educativa las escuelas en general terminan siendo únicamente ese espacio físico donde el estudiante va a que haya una transmisión de conocimiento en el caso del uso de la investigación como estrategia pedagógica el maestro también cambia su rol porque cambia el rol a un rol de co-investigador entonces cuando el docente se asume como co-investigador ya no hay allí una transposición no hay allí una transmisión únicamente de conocimiento sino que lo que se está buscando es una producción del conocimiento claramente se logra la producción del conocimiento en cuanto a la investigación estas investigaciones tienen unos resultados que son visibilizados y que en muchos casos han sido visibilizados a través de artículos publicaciones de capítulos de libro entre otros como postcards y demás que ha logrado esta metodología o esta experiencia la vinculación del sector privado de empresas la comunidad educativa entendida como padres de familia junta de acción comunal estudiantes docentes directivos y el sector oficial desde algunas secretarías como la secretaría de educación y la secretaría de medio ambiente aquí es importante mencionar por ejemplo que es importante ver cómo esto nos ha permitido incidir en políticas públicas muchas veces los niños y jóvenes no llegan a imaginarse que a través de su proceso educativo en la escuela pueden llegar a incidir en políticas públicas y dos de estos proyectos han logrado que a través del CIDEA que es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental liderado desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de La Calera se incorporen las estrategias como proyectos de investigación de la secretaría para que sean desarrollados por las instituciones educativas de todo el municipio con fines por ejemplo como en el caso de la evaluación de la calidad de agua de la cuenca alta del río Teusacá que sea una metodología que pueda implementarse en todo el territorio con fines de tener un amplio y un conocimiento verídico sobre la calidad de agua del recurso hídrico del territorio para poder allí también tomar unas acciones puntuales y hacer un ejercicio comunitario los chicos también se han vinculado como vigías y esto nos ha permitido hacer ciencia ciudadana aquí lo que he querido presentar es cómo se presentan cuatro competencias básicas que están en la agenda de la UNESCO en la agenda post 2015 si no me equivoco en ese momento pero que son competencias que las han enfocado hacia la educación para el desarrollo sostenible pero que está pues muy de la mano a todo lo que nosotros hablamos de educación ambiental y hablamos de cuatro competencias básicas la reflexión sistémica el análisis crítico el sentido de responsabilidad de las generaciones presentes y futuras y la toma de decisiones colaborativas entonces yo he querido traer estas cuatro competencias aquí para mostrarles cómo ese proceso que he contado brevemente pero pues que hacer estas investigaciones pues son todo eso todo un proceso si si podemos hablar de una metodología quizás eficiente en el momento de formar ambientalmente y formar para la educación para el desarrollo sostenible ¿en qué sentido? en cuanto a la competencia de la reflexión sistémica nosotros vemos que los estudiantes comprenden que hay una realidad física y social en un sistema dinámico tanto a nivel local porque ellos están analizando su contexto su territorio pero también con una incidencia a nivel global entonces comprenden que hay un sistema dinámico en este sentido que hay unas interacciones entre qué entre esos valores actitudes usos y costumbres sociales estilos de vida con las problemáticas ambientales es decir que ellos reconocen en la problemática ambiental no solamente por ejemplo un deterioro del ecosistema una pérdida del ecosistema por ejemplo la extensión de la frontera agrícola sino que ellos ven como esas problemáticas además ya con un sentido socioambiental como esas problemáticas socioambientales están relacionadas con unos estilos de vida se dan cuenta que el ser humano es ecodependiente en el análisis crítico comprenden que el conocimiento es incompleto ¿por qué? porque ya no es esa verdad que transmite el maestro de ciencias sino hay una producción de conocimiento desde las subjetividades y desde el contexto que los paradigmas y los enfoques son culturales tienen un tinte económico emocional entonces hay un proceso de análisis crítico hay un sentido de responsabilidad en cuanto comprenden que hay unas consecuencias de esos comportamientos individuales y colectivos sobre esas condiciones biológicas de los ecosistemas que son necesarios para la vida presente y futuro que nos garantizan unos servicios ecosistémicos también reconocen allí que hay unas alternativas en los posibles estilos de vida ¿cierto? injustos e insostenibles porque no solamente los identifican sino que dentro de la investigación al buscar soluciones al proponer soluciones pues están viendo esas alternativas de estilos de vida y por último en la toma de decisiones porque ellos ponen en juego la investigación permite poner en juego el trabajo colaborativo y reconocer unos derechos de todas las personas a participar en estas cuestiones que los afectan haciendo un proceso de emancipación que es fundamental en la formación en educación ambiental algunas referencias bibliográficas usadas aquí en esta presentación y con eso cierro mi presentación muchísimas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias por tu ponencia también digamos tocas bastantes puntos que van a ser muy importantes en la discusión final agradezco digamos el desarrollo de la presentación muchas gracias gracias profe Mayerly a ti bueno entonces ya luego de escuchar los valiosos aportes de la profesora Mayerly Moreno vamos a darle paso a el profesor Jairo Robles Piñero él es candidato a doctor en filosofía historia y enseñanza de las ciencias de la universidad federal de Bahía y es candidato a doctor en educación por el doctorado interinstitucional de la universidad distrital la pedagógica de la universidad del Valle el profesor Jairo posee experiencia en investigación en los campos de la etnobiología en la educación científica educación ambiental etnoecología y conservación además de eso ha hecho investigaciones asociadas a los aspectos interculturales y a la ecología política ha publicado sobre educación en ciencias y biología enseñanza de la ecología y de la evolución historia y filosofía de la biología además de esto en este momento se encuentra asociado a la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá como dinamizador ambiental en un proyecto de actualización de los proyectos ambientales escolares entonces profesor Jairo muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queda en este espacio ok Luis muchas gracias muchas muchas gracias como repito es un honor siempre estar con ustedes y estas invitaciones son sumamente importantes para el desarrollo de lo que ha venido haciendo estas discusiones agradezco por la invitación al comité organizador a la Universidad Santo Tomás a la coordinación del programa de licenciatura en biología y pues estar compartiendo en este momento el espacio con 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 profesoras de la talla la profe Laiza de la profe Mayerly pues es algo sumamente importante me dispongo entonces ahora a compartir pantalla me confirman por favor cuando ya tengan visibilización de mi pantalla porque en este momento pues ya dejo de verlos listo profesor ya está disponible ok muchas gracias entonces vamos a darle comienzo a a la presentación bueno a esta presentación el día de hoy quise como resumirla en dos puntos importantes llamé educación ambiental desafíos y propuestas en la formación de profesores como lo presentó el profe Luis Carlos mi nombre es Jairo Robles Piñeros hago parte del programa de enseñanza filosofía historia de las ciencias de la universidad federal de Bahía y el estado de Feira de Santana y el doctorado interinstitucional en educación de la universidad distrital hago parte del grupo de investigaciones en etnobiología y enseñanza de las ciencias de la universidad de Feira de Santana y el grupo interculturalidad ciencia tecnología intercitec de la universidad distrital como fue mencionado hago parte en este momento también de de la secretaría de educación del distrito y soy docente de la universidad distrital Francisco José de Caldas dentro del programa de licenciatura en biología bueno básicamente vamos a dar un pequeño recorrido por lo que será esta esta charla esta esta pequeña conversatorio y es básicamente hablar sobre si eso no es necesario cuando hablamos de eso de una didáctica de la educación ambiental basado en unas preguntas que que surgieron que se que se suscitan alrededor de esta de esta temática vamos a hablar un poco sobre lo que se denominaría ese fracaso de la educación ambiental vamos a hablar de una perspectiva sin perspectiva como lo llamé vamos a hablar sobre unos elementos de una educación ambiental y los desafíos que se tienen que desarrollar para hablar de una didáctica vamos a hablar de un abordaje lo llamé así como llamamos esto de la que requiere actitudes y después vamos a llevar a un punto a decantar las ideas así hablar sobre lo que sería un letramiento ecológico y hablar de una perspectiva que va más allá de las ciencias quise comenzar también trayendo una obra del artista Basilis Abramidis artista griego que se llama la dualidad del hombre y la naturaleza creo yo que refleja muy bien precisamente la discusión en la que se está tomando en cuenta este tipo de espacios bueno entonces para la pregunta sobre si es necesaria una didáctica de la educación ambiental quiero partir por uno de los puntos importantes precisamente Robles Piñeros quien les habla y a Bella este año sale un capítulo que se llama sobre la pertinencia de una didáctica de la ecología para América Latina se hacen algunos puntos de inflexión sobre la discusión de si es o no necesaria una didáctica para la ecología y qué pasa con respecto a la educación ambiental entendiendo que pues en las últimas décadas ¿cierto? había un avance en la investigación en el campo de la didáctica de las ciencias ¿cierto? ha dado una cierta explosión se ha dado un boom en las propuestas que han roto un poco esa tradición de la didáctica que se había centrado desde los años ochentas y noventas en las que llamaríamos nosotros ciencias exactas física y química y precisamente han venido dando unos nuevos avances en lo que podríamos hablar sobre el surgimiento de una didáctica propia de la biología acá pues precisamente se hace con Avella hacemos la presentación de una posible didáctica de la ecología pero también entendemos que para hablar de didáctica y de lo que la profesora Mayer le toca en su presentación de esa enseñabilidad de un campo científico ¿cierto? llámese una ciencia o una teoría en este caso la ecología como teoría hay una serie de limitaciones ¿cierto? que han venido tomando mucha visibilidad en el ámbito académico obvio y de esto ha sido el campo epistémico y práctico de la educación ambiental misma ¿cierto? ya que como se ha venido relacionando de una cierta manera está venido una tendencia a alejarse de la ecología o a veces acercarse entonces encontramos que hay una relación indirecta entre lo que han venido siendo las propuestas de la educación ambiental desde los años 80 y la ecología o la teoría de la ecología desde una perspectiva en su enseñanza siempre hemos venido siempre ha tendido a hacer una relación que ha venido separándose y acercándose en ciertos puntos y esto ha dado que sea necesario entenderla desde esa perspectiva sin embargo podríamos afirmar que en 25 años de educación ambiental ¿cierto? esta pues ha sido un fracaso ya lo plantean precisamente Daniel Blomstein y Charlize Salem en la revista en la revista Postbiology ¿cierto? donde plantean en su artículo precisamente el fracaso de la educación ambiental y cómo solucionarlo se hace evidente que pues como un campo de conocimiento la educación ambiental aún no posee un corpus epistémico y teórico propio definido es decir no hay todavía un corpus epistémico y teórico definido para la educación ambiental ¿esto por qué? porque es debido a su naturaleza interdisciplinar y que de la naturaleza de su nacimiento como campo emergente aún se encuentra un proceso en la construcción de una identidad propia en la mayoría de las ocasiones la educación ambiental ¿qué sucede? que no pasa de ser una obligación legal como lo ponemos acá sobre la historia de las cumbres ambientales y que de fondo hay una cuestión importante que ya Blomstein y Slaylan discuten es que no se problematizan y se profundizan en las causas actuales de la crisis ambiental esto teniendo en cuenta la perspectiva del greenwashing si entendemos que la educación ambiental muchas veces ha servido como ariete de discurso para las políticas de lavado verde del capitalismo ¿cierto? entendemos que la educación ambiental muchas veces se ha centrado en otras perspectivas mucho más específicas o mucho más reducidas de las crisis ambientales sin hacer un análisis mucho más profundo mucho más general de lo que vendrían siendo las verdaderas causas de las crisis ambientales de ahí nace entonces que la educación ambiental siempre ha venido teniendo una perspectiva sin perspectiva y entre paréntesis como local porque de cierta manera cuando nosotros tendemos a hablar de educación ambiental y cuando empezamos a hacer los abordajes de tipo ambientales siempre vienen estos ejemplos ¿no? la isla de basura en el pacífico que tiene el tamaño del estado de Texas en los Estados Unidos ¿cierto? a todos nos sorprende y nos llena el corazón y nos parte el alma ver el osito aferrando su vida a un pedazo de hielo en el polo norte y eso ha llegado a ser una cuestión bastante importante ¿cierto? sin embargo esto también ha logrado generar un aspecto que se llama una perspectiva fuera de lo local nos lleva a pensar y nos da la imagen generalizada ¿cierto? tenemos una percepción social de que lo ambiental está lejos está en el polo norte está en el pacífico y no que está dentro de una perspectiva aterrizada en nuestro contexto que lo ambiental también está en la puerta de su casa que lo ambiental también está en su barrio y es un punto importante que debe ser discutido porque esa esa diferenciación entre la educación ambiental en el contexto local y el territorial pues nos enseña primero que todo aquí voy a empezar a hacer precisamente algunas recomendaciones algunos aspectos desde la educación para la formación de profesores tanto formación inicial como formación continua ¿cierto? que definitivamente es indispensable enseñar al futuro educador que no es posible concebir la educación sin tener en cuenta el bagaje cultural de los sujetos y las comunidades con que trabajamos la profesora laiza fue muy enfática y concuerdo totalmente con esta perspectiva que no podemos abordar en discusiones de celo ambiental si no tenemos en cuenta la perspectiva local con respecto a la relación con conocimientos tradicionales y locales y con prácticas tradicionales y locales de las comunidades donde vivimos entendiendo Colombia y Latinoamérica como una región pluridiversa y multicultural de esta perspectiva entonces pues debe el docente ser capaz de concebir una educación científica y ambiental dentro de una perspectiva intercultural los conocimientos locales ¿cierto? de las comunidades deben ser reconocidos valorados y deben entrar en diálogo con los contenidos científicos del docente cuando hablamos de perspectivas ambientales sí o sí es necesario que entendamos que requiere de un diálogo con las comunidades que requiere de un diálogo con la percepción que requiere de un diálogo con los sujetos no podemos continuar hablando de políticas o de desarrollo de una educación ambiental que no tenga en cuenta al sujeto todos estos elementos que he tocado no quieren decir de ninguna manera que no podamos hablar de la posibilidad de una diáctica específica de la educación ambiental por el contrario personalmente considero que hay mucho por hacer y pues que se vislumbra como un campo promisorio dentro del ámbito de la investigación en enseñanza de las ciencias sin embargo considero que son necesarios de llevar unos elementos que ya la profesora laisa toca en los cuales convergemos en algunos y aquí propongo algunos otros elementos que son necesarios para hablar de una didáctica de la educación ambiental la primera es la investigación sobre la percepción ambiental un campo muy promisorio en la investigación que ha venido tomando fiesta en la última década en los últimos cinco años sobre todo el abordaje basado en el contexto no podemos hablar de una educación ambiental si no entendemos que es una educación que se base en el contexto o lo que llamaríamos una cognición situada ¿cierto? el refuerzo emocional y a partir de eso la perspectiva de los compromisos ontológicos no podemos hablar de ningún ejercicio desde la perspectiva que no tenga en cuenta el sujeto la emoción el compromiso de él con el ambiente y una última que es la propuesta del bletramiento ecológico que es la formación sociopolítico ambiental del sujeto porque no más allá de tener una perspectiva netamente centrada en lo ambiental o en lo ecológico necesitamos una perspectiva crítica frente a los aspectos ambientales dentro de la escuela que es en últimas el objetivo ¿cuál es el objetivo? la enseñanza de las ciencias precisamente no será abordar conceptos sin contextualización sino por el contrario desarrollar un pensamiento crítico frente a las cuestiones socioambientales que es que nos rodeen hablando de esto precisamente hace poco me hicieron una entrevista participé de una entrevista de la revista Magisterio en el número especial sobre educación ambiental y esa entrevista se tituló de la lógica del pitillo a la ciudadanía ecológica aquí traigo una cosa importante y hablamos sobre la necesidad de reevaluar la manera como abordamos los contenidos dentro de la escuela es necesario o seguimos mostrando los estudiantes contenidos abstractos vacíos carentes de todo sentido y alejados de la realidad o nos ponemos a la tarea de mostrar que el conocimiento no está encuadrado en áreas que no dialogan sino que estas situaciones son susceptibles de ser abordadas y analizadas de manera de cuestiones sociocientíficas ¿y por qué esto es importante? porque definitivamente se requiere de un abordaje con actitud cuando hablo de actitud es porque es un evento cultural educar es un evento cultural no puede ser concebida la enseñanza sino de esta forma y cuando hablamos de una educación científica ambiental debemos hablar de un proceso que hable de cuestiones ambientales pero que tenga en cuenta precisamente la actitud es decir la percepción de los sujetos frente a lo ambiental en la mayoría de las veces es negativa y muchas veces cuando entendemos cuando hablamos de lo ambiental tendemos a entender que es lo mismo para todo y aquí hay una crítica que yo siempre he tenido nosotros somos enfáticos en decir que cuidemos el ambiente seamos cojados con el ambiente pero ¿cuál ambiente? ¿o existe un solo ambiente? el ambiente es el mismo para un niño que vive en la localidad de Bosa en Bogotá que para un niño que vive en la localidad de Usaquén el ambiente es el mismo para un niño de una escuela pública de nuestro país que para un niño del Roche hasta del gimnasio moderno entonces vean como a veces tendemos a generalizar sobre la necesidad de algo sin entender sus contextos sus trasfondos culturales y sociales este año precisamente parte de nuestra investigación en el Journal of Biological Education sale el artículo titulado No es todo sobre basura concepciones de los niños sobre ecología y sus implicaciones para la educación en biología en Colombia que es en parcería con el profesor Luca Tatio de la Universidad de Oslo en Noruega donde nos ponemos a pensar se le hace un estudio transversal a 120 estudiantes de quinto y sexto grado de Colombia preguntándoles sobre qué es ecología y a través de preguntas abiertas y dibujos a los niños se les pregunta y se les hace que dibujen la ecología los resultados que nos arrojaron son los siguientes es interesante ver cómo la mayoría y si vemos la representación social que se tiene de la teoría ecológica o del ambiente se centra específicamente algo que ha venido sucediendo en la política pública colombiana y es el enfocar lo ambiental a el manejo de residuos sólidos exclusivamente eso hace que haya dado una cierta miopía cognitiva una cierta miopía académica con respecto a cómo se aborda lo ambiental en las instituciones y en general en nuestro país entonces cuando hablo que el abordaje requiere emociones precisamente tomo la propuesta de Conrado y de Núñez Neto donde habla sobre la necesidad de promover valores y actitudes afectivo emocionales en el proceso del desarrollo de educación ambiental en nuestras escuelas no podemos seguir centrados en los contenidos conceptuales y procedimentales sino que es necesario que empecemos a tener en cuenta esta área que es la de las actitudes y las competencias interpersonales todo concebido como una competencia sistémica que permita al estudiantado abordar las cuestiones sociocientíficas y socioambientales de una manera más compleja más allá de ver las aspectos de una perspectiva muy reducida la propuesta aquí cual viene la propuesta que se hace es la del letramiento ecológico el letramiento ecológico o por su nombre en inglés que es el ecological literacy es una forma de pensar sobre el mundo en términos de sistemas naturales y humanos interdependientes y que incluya la consideración de las consecuencias de las acciones e interacciones humanas dentro del contexto natural es una propuesta que trae ya Michael Orr en 2005 que desarrolla la educación en Suecia al profesor Ola Magton en su tesis doctoral y que yo he venido desarrollando desde 2015 desde mis trabajos de maestría y doctorado en la Universidad Federal de Bahía cuando hablamos de hacer un proceso de letramiento ecológico estamos hablando de precisamente preparar sujetos estudiantes con conocimientos y habilidades necesarios para el tratamiento complejo y urgente de problemas ambientales de manera integrada a través de un proceso que se llama reading nature o leer la naturaleza que le permita no solo tener un amplio bagaje sobre los conocimientos de lo que sucede a nivel digamos sistemático lo que sucede a nivel ecosistémico cultural social y económico sino que además y aquí viene la propuesta es que se tenga una formación siempre desde la perspectiva de las acciones sociopolíticas ¿cierto? aquí precisamente llamamos la atención sobre esto y dice que debe enseñarse más sobre los sistemas y procesos ecológicos de manera integrada con los procesos sociales políticos y económicos desde una perspectiva de macro del mundo entendiendo que el ambiente en el concepto ambiente no está afuera no es ajeno sino que se concibe como el resultado de la interacción de diferentes esferas la social la ecológica la economía la política es importante entonces hacer hincapié en la importancia de una formación política de un ciudadano que se ha letrado ecológicamente no en vano pues ya existe una corriente de pensamiento una línea de investigación llamada ecología política y pues yo creo que esta esta imagen tomada de Hunter by Hunter del anime creo que relata muy bien lo que es la necesidad de una formación socioambiental político ecológico que es como nos dice acá precisamente el mundo en el mundo de los humanos es un fenómeno común que seres humanos sin inteligencia o talento terminan en posiciones de poder o linaje o conexiones desafía toda la lógica en las manos de un incompetente el poder trae más que ruinas esto solo podría ser obra de imbéciles y básicamente esa es la lógica en la que hemos venido trabajando ¿cierto? entregar decisiones importantes a personas no formadas en un campo para el que están tomando esas decisiones es por eso tan importante la formación política en el proceso de letramiento ecológico un sujeto que sea capaz de tomar decisiones frente a lo ambiental no solo es aquel que sepa reducir en la fuente que sepa seleccionar y hacer gestión de residuos sólidos que sepa que el vidrio se separa si no es un sujeto que es capaz de cuando va a salir a votar sea capaz de leer un plan político para saber que no va a escoger una persona que básicamente sacrifique un páramo para sacar oro ¿cierto? o un plan político que simplemente privilegie un proceso de extractivista a nuestras naciones con el objetivo de obtener un lucro económico la propuesta va más allá de las ciencias y es que en la escuela es necesario problematizar este tipo de perspectivas primero para que contribuyamos en la formación de sujetos capaces de reconocer y valorar otros sistemas de conocimientos es una cuestión sumamente importante y segundo que llevemos a cabo un proceso de formación de agentes virtuosos críticos y sobre todo empáticos capaces de entender la compleja relación que existe entre los sistemas vivos y más allá entre los sistemas vivos y los diferentes sistemas culturales de la región en la que habitan una experiencia en la que se ha venido trabajando precisamente con la Secretaría de Educación es un trabajo de acompañamiento a las instituciones educativas distritales en la ciudad de Bogotá para el desarrollo y estructuración del proyecto ambiental es un proyecto que se ha venido centrando precisamente en el trabajo con las diferentes instituciones públicas de Bogotá en la reestructuración dinamización y seguimiento de esas propuestas de los proyectos ambientales escolares centrados más allá del documento legal y haciendo precisamente aplicación de todo esto que hemos venido discutiendo diálogo intercultural cuestiones sociocientíficas diálogo sociopolítico y formación de sujetos virtuosos y críticos frente a las cuestiones socioambientales de la ciudad de la región del país sea como sea lo que hablemos desde los énfasis que tengan en cada institución entendiendo pues que cada proyecto ambiental y cada institución pues básicamente son son únicas y son contexto específicas quisiera cerrar con una cita me parece interesantísimo como la profesora laiza toma un colombiano y como un colombiano toma un brasileño para cerrar su presentación la profesora laiza cita a García Márquez yo cito al gran Chico Méndez activista que fue asesinado precisamente en Brasil por las empresas de desarrollo cauchero y decía Chico Méndez que ecología sin lucha de clases es jardinería agradezco mucho por su atención obrigado por la atención y esta presentación se hace en memoria de Lucas de Alison y de todas las víctimas de la violencia militar y estatal que ha habido en Colombia los y las queremos vivos y vivas y ni uno ni una menos muchas gracias por su atención profe Jairo muchísimas gracias por la presentación dejamos unos bastantes elementos a tener a tener en cuenta en este proceso de discusión que vamos a iniciar entonces vamos a iniciar una discusión dialógica entre los ponentes entonces quisiera saber si existen preguntas que Mayerly o la profesora Laisa o Jairo quisieran hacer entre ustedes si de pronto me gustaría iniciar con esa con esa con esa perspectiva existen algunas preguntas que quisieran hacerse entre el panel de ponentes entonces no sé de pronto si quiere iniciar la profesora Laisa tienes tu micrófono apagado gracias yo fui haciendo algunos apuntes pero lo que más me llama la atención y eso ya me quedé ahí con esta inquietud desde el día que hemos hablado para el planeamiento ¿no? es respecto a esta discusión del fracaso de la educación ambiental entonces hay que recuperar Jairo ¿no? a Jairo puse en el chat ¿no? uno va a hacer el homenaje al otro ¿no? entonces yo homenajeo a los colombianos y por supuesto el chico Méndez que sí que es un ícono acá en la lucha ambiental muy bien me gustó pero esto recuperar esto de la lucha ambiental es en parte recuperar digamos que una otra pregunta respecto a esta afirmación ¿no? del fracaso de la educación ambiental porque yo cuando leí el artículo mi primer pensamiento era que no estaban hablando para nosotros de países en desarrollo ¿no? entonces quizás tendríamos que preguntarnos dentro de nuestra realidad latinoamericana cuáles fueran los logros de la educación ambiental en los días de hoy por ejemplo hablando de las políticas públicas aunque podemos criticarlas por esto por el motivo que que presenté en mi ponencia que muchas veces hay una desidentificación de los discursos de los científicos dentro de la política pública y tal pero la verdad es que muchas políticas públicas inducen nuevas prácticas ¿no? y en el caso de educación ambiental hemos tenido muchos muchos haceres muchos proyectos y muchas posibilidades de trabajar la educación ambiental en latinoamérica a partir de las políticas públicas que se fueron constituyendo se fueron elaborando dentro de inspiradas quizás ¿no? por las grandes conferencias de UNESCO pero cada quien después va a hacer sus resignificaciones entonces yo me quedo un poco queriendo con unas ganas ¿no? de 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 no refugiar ¿no? de contradicir contradicir ¿no? este el fracaso porque en el argumento del artículo va a aportar la cuestión del consumo claro nosotros vivimos en una sociedad de consumo pero si vamos a mirar la huella ecológica de nuestros países contrastando con Estados Unidos nuestra huella ecológica es más pequeña incluso si vamos a pensar en la huella ecológica de muchos niños y niñas estudiantes en nuestros países que están en situaciones de vulnerabilidad les falta el consumo del básico muchas veces entonces muchas veces si al argumento de la educación ambiental es que ha fracasado porque no se cambia la sociedad de consumo yo diría que si hay un fracaso este fracaso podría estar relacionado a unas posibilidades de que la educación ambiental está direccionada al cambio solamente de comportamiento como Jairo ha planteado de la gestión de la basura por ejemplo entonces mi pregunta es para ti para dejar el debate caliente y tal si tú planteas a partir de tus experiencias y tus publicaciones que hay cuestiones que son muy contextuales y locales y les da importancia a esto cómo podemos pensar esta cuestión del fracaso de la educación ambiental y si estás de acuerdo y entonces también yo creo que la profesora Mayger puede también hablar si están de acuerdo con este supuesto fracaso de la educación ambiental en nuestras sociedades latinoamericanas bueno una de las cuestiones más importantes que trae precisamente ese artículo que me pareció muy interesante cuando Luis Carlos lo pone el día jueves yo la tenía preparado precisamente dentro de mi presentación porque lo uso mucho cuando trabajamos con los profesores de los colegios públicos es algo que precisamente lo ponemos para leer es porque siento que se hace necesario en todos sentidos se tiene que hacer necesario que se tensionen los campos de conocimiento en los que muchas veces nosotros nos paramos para poder tener una de cierta manera una postura crítica sobre nuestras prácticas y sobre el desarrollo de estas mismas en lo que nosotros hacemos cuando hablamos de ese fracaso en la educación ambiental no solo hablamos del consumo sino se toca un punto bastante importante y es la falta de seguimiento y evaluación del mismo proceso la profe Mayerli toma un punto muy importante en su presentación cuando habla de didáctica y dice que para hablar de una didáctica hablaríamos de una estructura que es una serie de contenidos una serie de procesos y sobre todo un punto importante que es una serie de cómo evaluamos si estamos o no se está haciendo bien las cosas y creo y creo que muchas veces lo digo por experiencia que ha venido dándose en la configuración en los últimos años con el trabajo en las diferentes instituciones públicas en las instituciones escolares la educación ambiental a veces falla en el proceso de seguimiento entonces es lo que nosotros de una cierta forma le hemos llamado la activitis no sé si la profe se relacione con ese juego de palabras un exceso de actividades que no tienen un hilo conductor no quedan claras sobre su hilo conductor y no hay un proceso evaluativo que me dé cuenta si lo que se está haciendo en las instituciones está teniendo efecto positivo en la comunidad con la que se está trabajando porque muchas veces la educación ambiental como lo planteamos en el capítulo de 2021 que esperamos salga el libro este año no pasa más que de un compromiso legal tenemos que atender a unas políticas públicas y los colegios tienen que entregar un documento anualmente en donde proponen una serie de actividades pero de ahí no pasa es decir no tenemos que no hay una una un un ultrapasando dirían en portugués no ultrapasa los muros de la escuela son proyectos que están quedando de manera de manera muy simplista en un cumplimiento en un checklist político por cumplimiento de las instituciones yo tengo 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 hasta ahí de ahí para allá falta profundizar en una posibilidad de saber cómo evaluamos esas actividades cómo medimos no tenemos no tenemos instrumentos de medición una de los de la profesora creo que la profe la Isa la conoce la profesora rodríguez ella habla sobre las hipótesis de transición en la revista enseñanza de las ciencias bueno la profe rodríguez fátima rodríguez la profe fátima ella se llama fátima rodríguez de la universidad creo que es de valencia ella precisamente plantea la necesidad de que se haga evidente no tenemos una forma para medir si hay o no hay impacto si hay o no hay contribución de los procesos de la educación ambiental sevilla gracias profe gustavo es de la universidad de sevilla la profe fátima rodríguez de la universidad de sevilla no tenemos la posibilidad de hacer medición cierto de hacer proceso evaluativo de las actividades ambientales en las instituciones ahí viene una de las principales cuestiones cuando caemos en el fracaso y es que nos quedamos muchas veces en la parte de la legalidad en la parte de las cumbres en la parte del análisis desde lo político y muchas veces caemos mucho en un problema y esto suscita esto suscita también una discusión importante profe Laiza Mayerli y todos los que están aquí acompañándonos y es que muchas veces voy a hablar esto en términos más coloquiales profe Laiza es un ditado de la cultura colombiana que se llama el que mucho abarca poco aprieta o sea sería como que muy tú propone poco faz y eso acontece mucho con la educación ambiental tenemos a veces una propuesta demasiado general y casi tendríamos que pensar que un profesor que aborde la educación ambiental en la escuela pues tendría que ser politólogo sociólogo antropólogo científico tendría que abordar un montón de situaciones de una manera muy muy compleja a la hora de abordar este tipo de cuestiones de ahí la necesidad de pensar entonces la profe Macherli toca ese punto ¿qué contenidos? y la profe Laiza tocó un punto importante también ¿cómo hacemos entonces para construir una serie de propuestas y contenidos que de cierta manera delimiten el campo de la educación ambiental en la escuela? mi punto importante de discusión es en la escuela ¿cómo hacemos para que en el espacio escolar se haga ese tipo de ejercicio? no sé si quedó claro profe por qué hablamos de pronto de ese fracaso en la parte latinoamericana bueno no puedo hablar de lo latinoamericano mis experiencias han sido Brasil y Colombia y esta específicamente las investigaciones son en Colombia gracias Luis bueno bueno también yo digamos que no lo planteé explícitamente en mi propuesta pero todos estos seis años de experiencia iniciaron precisamente con un reconocimiento también de ese fracaso de la educación ambiental también visto en términos de que la profe Laiza precisamente en un momento nos hizo una presentación de un número relacionado de producción académica en torno a por ejemplo la educación ambiental o si uno hace este tipo de análisis que nos presentó la profe Laiza con palabras como desarrollo sostenible o educación para el desarrollo sostenible educación ambiental vemos que la producción académica año tras año aumenta 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 y tenemos una cantidad o sea si uno entra a revistas desde las más especializadas uno encuentra una gran producción académica pero cuando uno va a ver los porcentajes o cuando uno va a ver las estadísticas en términos de recuperación de ecosistemas recuperación de biodiversidad pues no se refleja la alta productividad académica con esas acciones más precisas en el territorio ¿sí? recuperación de fuentes hídricas reducción significativa de gases de efecto invernadero entonces como que producimos muchísimo académicamente si publicamos en general pero no hay una transformación de estilos de vida que realmente contribuyan a la sostenibilidad o sea mucho hablamos mucho producimos académicamente quizás mucho escribimos pero que tanto transformamos en el territorio para garantizar para garantizar nuestros recursos pues bueno no solo los recursos naturales porque ya hemos hablado de que el medio ambiente pues digamos que son muchas dimensiones allí involucradas pero que finalmente todo este tema de la educación ambiental está enfocado como lo dijo también la profe Laisa en un sentido de supervivencia humana y que está relacionado pues directamente es con la preservación protección conservación de los servicios ecosistémicos entonces a ese punto le añadiría yo adicional a lo que hizo el profe Jairo en términos de ese fracaso que mencionamos muy bien yo creo que muy interesante estas discusiones y que aportan quizás para una reflexión respecto al rol de la educación ambiental entonces vamos a hablar de mediciones de evaluaciones donde ponemos ahí el marco de donde queremos llegar si estamos buscando esto de la posibilidad de la transformación de la sociedad pero igual hay que reconocer que la educación ambiental no va a ser la única a aportar a estos procesos de transformación entonces si bajamos y pensamos en cuál la contribución pedagógica en este proceso de acción ahí podemos establecer algunos criterios y cuestiones importantes para los procesos y yo veo que temas relacionados al post-desarrollo yo creo que serían muy interesantes porque muchas veces también estamos hablando de transformación de la sociedad más no 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 dejamos de estar muy arriesgados muy apegados como se diría a este modelo una posibilidad de desarrollar de algo que nos han vendido como esto de la libertad del sistema capitalista que aporta la posibilidad de libre elección de la gente para hacer lo que quiere la verdad es que cada vez menos tenemos autonomía soberanía respecto a las nuestras decisiones entonces si no reflexionamos respecto al sistema y como la propia educación ambiental dependiendo su énfasis puede ser absorbida para manutención del sistema ahí no no estamos desarrollando un pensamiento crítico entonces es importante también pensar que la propia educación ambiental puede servir a la manutención de un sistema y si miramos la educación y todo el proceso que gire en torno a los procesos educativos con posibilidad de transformación ahí sí hay que mirar a estas cuestiones del desarrollo del pensamiento crítico de la práxis ambiental y yo lo que veo personalmente y que me llama mucho la atención es que acá en Latinoamérica yo creo que estamos en un momento de valoración de varias emergencias o insurgencias como dice la Katarina Walsh del pensamiento latinoamericano entonces si estamos hablando de educación ambiental ¿por qué no recuperar todo ese conocimiento y las ancestralidades que tenemos como herencia de los pueblos originarios dentro de la América Latina entonces yo creo que sería un movimiento importante para hacer y este movimiento demanda también replantear la visión de la ciencia ¿no? porque si estamos muy direccionados a una ciencia posibilidad no va a tener espacio para estos diálogos entonces que visiones de ciencia demandan también estos diálogos entonces debemos caminar a una noción de una ciencia posnormal como también están planteando varios autores ¿no? y pensar que en este diálogo de saberes puede emergir algo nuevo porque cuando estamos hablando de un diálogo con las ancestralidades mucha gente incluso de espacios urbanos va a decir pero yo no quiero regresar como una visión de que el ancestral la recuperación del ancestral es algo que es menos civilizado o que se regride en términos de acúmulo dentro de la sociedad no yo lo que veo es que es importante que la ciencia y la tecnología puedan nutrirse de este diálogo con otros conocimientos otras cosmovisiones y desde ahí construir algo nuevo porque muchas veces en los procesos que la modernidad nos trajo fueron procesos que influyen a las personas entonces esta vida ¿no? de libertad de de beneses que trae el capitalismo no es para todos entonces ¿cómo incluir a más gente y no solo humanos en este proceso en el derecho a la vida? yo creo que se trata un poco de esto ¿cómo respetar el derecho a la vida humana y no humana en los procesos que podemos desarrollar? y yo creo que para complementar profe Laiza sobre ese punto que acababa de tocar es algo importante tener en cuenta la necesidad de entender que no siempre estamos nosotros enfocados en la formación del docente ¿por qué? porque es que muchas veces culpamos cargamos la responsabilidad siempre en los hombros del docente pero nunca nos ponemos a pensar en el formador del formador culpamos al formador pero nunca al formador del formador entonces es necesario pensarnos los currículos de formación del docente que definitivamente tienen que centrarse en el desarrollo de un perfil culturalmente sensible que sea capaz de dialogar sistemas de conocimientos que sea capaz de desarrollar una perspectiva intercultural de la ciencia ¿cierto? entendiendo la ciencia como proceso cultural y que de cierta manera aprenda o empecemos a implementar propuestas más centradas desde la transdisciplinariedad es decir romper un poco las barreras de la disciplinariedad romper un poco las barreras de la academia y empezar a escuchar otras voces otros discursos y entender que detrás de esos sistemas de conocimiento existen compromisos no solo epistémicos sino ontológicos y de valores que muchas veces pueden que no converjan con la ciencia sino que al contrario divergen pero que es ahí donde se deben encontrar las posibilidades del diálogo para hacer un ejercicio complementario sobre todo en países como los nuestros donde una sala de aula un salón de clases de Colombia de cualquier escuela pública de Colombia es una mini radiografía un radio X del país tenemos la representación de todo dentro de una sala de aula eso requiere que ciertamente cambiemos la forma como estamos abordando el conocimiento en la escuela creo yo que ahí viene un punto muy importante de convergencia en las propuestas la premura del tiempo vamos a pasar a algunas preguntas que los asistentes han venido formulando a través del chat y que la coordinadora del programa de licenciatura la profesora Janet y el profesor Germán muy amablemente han venido consolidando entonces vamos a dar paso a algunas de estas preguntas de los asistentes que fueron captadas por la coordinadora entonces les doy paso bueno muchas gracias sí tengo unas que creo que se relacionan muy desde lo contextual cuando se establecen esos elementos interesantes que veo de las tres posturas acerca de la educación ambiental y esas relaciones con el contexto y de mirarlo sociocultural y cómo entenderlo también desde las cuestiones sociocientíficas que es decir no desligarse esa educación ambiental como bien lo señalaba el doctor Jairo Robles dejarlo sin contextualizar y hay unas preguntas muy relacionadas con ella y es que frente a la condición y la situación de Colombia que estamos viviendo voy a permitirme leerme dos para que cada uno de ustedes nos pueda dar respuesta a algunas de ellas entonces bueno aquí nos hablan sobre una primera es que ¿qué papel jugaría el cambio del modelo económico y político de Colombia para redireccionar ese trabajo interdisciplinar de la educación ambiental en los establecimientos educativos? creo que ya Jairo nos menciona un poco de allí que no ver la educación ambiental sino dar un paso más allá de la transdisciplinariedad creo que en ese en ese elemento si de pronto ustedes quisieran aprofundizar un poco más los escucharía entonces para esa primera pregunta ¿cómo fue Laisa? ah bueno pensé que era para ti pero yo tengo algo a aportar de esto del cambio del modelo económico yo creo que incluso continuando algo que ya he hablado que es pensar esto del post desarrollo ¿no? las discusiones que surgen en el campo de la ecología política y que apuntan la necesidad de reflexionar sobre el post desarrollo es decir ¿cómo podemos valorizar prácticas que no estén muy vinculadas a esta noción de una búsqueda de un desarrollo ¿no? porque este discurso estaba muy marcado en Latinoamérica desde los años 70 donde Europa ya empezaba a querer cambiar por ejemplo sus plantas industriales y Brasil quería comprar las plantas industriales más poluidoras ¿por qué? porque quería desarrollarse ¿no? entonces este discurso ya no nos conviene más entonces yo creo que un cambio del modelo económico y político podría jugar un papel importante en nuestras contradicciones y la discusión ¿no? de las geopolíticas ¿no? de intereses y lo frente a los retos del planeta ¿no? yo creo que las tensiones entre el público y el privado también son importantes por ejemplo en Brasil el agua es un bien público ¿no? ¿qué genera el hecho de que el agua sea un bien público mientras que en Chile el agua es privada? entonces ¿qué políticas ¿no? y qué acciones tiene el derecho al agua siendo que es un bien privado? entonces estas cuestiones deben ser discutidas y quizás cambiadas a modelos ¿no? si queremos un modelo democrático y ahí discutir ¿no? cuál es el rol de la democracia y qué tipo de democracia queremos y cómo esto todo puede generar cambios en los modelos de civilización ¿no? significa también pensar cómo abordamos procesos relacionados al extractivismo en Latinoamérica no estoy hablando del extractivismo de las comunidades tradicionales sino que este extractivismo que va a deforestar la Amazonía brasileña por ejemplo para plantar soja para vender a China para alimentar animales ¿no? para que podamos comprar de nuevo todo esto ¿no? entonces ¿cómo podemos influir y cambiar y tratar de entender en nuestras clases ¿no? este tema como un tema pertenente a la educación ambiental ¿no? entonces imagino que este sería el papel que juega el cambio de modelo ¿no? pensar modelos más igualitarios y más juntos para la gente doctora Laisa muchas gracias voy a dar entonces una pregunta más directa para de acuerdo al desarrollo temático y creo que esta iría para el doctor Jairo y es acerca de qué estrategias en educación ambiental podrían desarrollarse para una educación en la primera infancia ya que tú nos mencionabas allí también una de las publicaciones recientes sobre dirigida a los niños de quinto primaria ¿qué podrías o qué elementos nos podrías señalar para ellos o para los docentes que digamos hoy quieren irse con un mensaje acerca de estos elementos de orden metodológico que podrían contribuir a este aspecto bueno muchas gracias profe Janet básicamente voy a retomar un último punto que toma la profesora Laiza y es sobre la necesidad de entender cuestiones un poco más desde la superestructura ¿cierto? en términos de llamaríamos así en términos de la construcción social de las naciones las superestructuras las cuestiones político-económicas que están detrás de eso es una cuestión sumamente importante que debe ser tomada en cuenta porque como puse yo en una de mis diapositivas pues cuando hablamos de lo ambiental siempre ponemos la imagen del osito polar de la isla de plástico y siempre parece ser que la cuestión ambiental está afuera está en otro país o está en el polo norte o está en el desierto o está la importante es empezar a hacer que las cuestiones ambientales empiecen a tomar parte de nuestra vida diaria hacer ejercicios mucho más contextualizados que den cuenta de que la crisis ambiental está definitivamente en nuestro día a día está en mi puerta como yo les llamo eso lo ambiental en la puerta de mi casa y es algo muy importante para ser tenido como un punto de desarrollo esto visto desde qué perspectiva desde la perspectiva que ya el mismo Guillermo Orts Hill él es español divulgador científico tiene un trabajo que se llama comunicar ciencia y ahí él menciona una cuestión importante que es la paradoja climática y dice que es interesantísimo como en pleno siglo 21 todavía todavía hay personas que niegan el calentamiento o sea niegan la crisis ambiental y muchas veces no es porque estén de acuerdo o no con que exista una crisis ambiental al mejor estilo del expresidente Trump o de otras otras serie de personas que dicen que son narrativas de China para evitar la producción americana pero si son personas que dice el profesor Guillermo Orts Hill dice que son muchas veces por falta de entendimiento por ignorancia porque muchas veces dice él la ciencia no la sabemos comunicar no sabemos comunicar esos eventos no los sabemos llevar no los sabemos aterrizar al contexto y a eso sumémosle que tenemos niños ¿cierto? estamos hablando de que la formación debe ser desde la primera infancia pero tenemos en cuenta que los 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 abortajes desde las crisis ambientales siempre empiezan a ser desde octavo o no bueno el profesor Alayza hizo el tipo de ensino medio solo a partir de ensino medio y de ahí para atrás no tenemos un énfasis explícito una de las actividades importantes que se ha venido haciendo con los colegios públicos aquí en Bogotá por ejemplo es proponer la perspectiva de las cuestiones sociocientíficas con el objetivo de transversalizar el currículo ¿cierto? que profesores de diferentes áreas empiecen a encargarse del ámbito ambiental ¿por qué? porque según la ley en los colegios en las escuelas quienes se encargan del proyecto ambiental escolar es el área de ciencias siempre le damos la responsabilidad a los de ciencias como si lo ambiental solo fuera los de ciencias o sea a nadie más le importa lo ambiental nadie más tiene responsabilidad sobre lo ambiental sino el de biología el de química y el de física y a veces el de matemática ¿qué es lo que nosotros proponemos? primero que todo un trabajo interdisciplinar empezamos a hacer equipos con profesores de todas las áreas al menos uno ¿cierto? que empiezan a dialogar desde diferentes perspectivas entonces proponemos diferentes ejercicios para empezar a identificar cuáles son las problemáticas ambientales y de esas problemáticas ambientales empiezan a proponer entonces actividades sobre bueno ¿y usted cómo lo aborda? ¿de qué área es? y sobre todo y sobre todo ¿de qué ciclo? porque la idea es que también participen profesores de diferentes ciclos que estén profesores de ciclo 1 que estén profesores de ciclo 2 de todos los ciclos ¿cierto? para que de cierta manera esa problemática ambiental empiece a ser un eje transversal para ser abordado desde todas las áreas en toda la institución y aquí yo hago una cuestión muy importante y es una es una acotación que sí quiero te dar bastante claro si queremos hacer ejercicios exitosos en nuestras instituciones sean públicas o privadas la dimensión ambiental debe ser institucionalizada es decir lo ambiental nos acoge a todos todos debemos preocuparnos por lo ambiental y esto debe ser un ejercicio institucional no debe ser un ejercicio de un área ni de dos profesores ni de un profesor sino es un ejercicio que acoge a la comunidad académica y cuando digo comunidad académica me refiero a profesores administrativos pues que en última son profesores pero con cargos administrativos servicios generales seguridad y algo importante que estamos tratando de implementar este año es una perspectiva transdisciplinar es que este que vaya fuera de los muros de la escuela y que empiece a trabajar también con la comunidad que es algo que es muy importante para tener en cuenta el trabajo con la comunidad es muy importante bueno no creo que los participantes de este decimos cuarto foro ambiental se van con muchas con muchas inquietudes no inquietudes creo que ustedes han resuelto y han sido un ejemplo de cómo hay estrategias que nos permiten generar un impacto en las comunidades y estar abordando lo contextual la doctora Laisa ya se tiene que retirar entonces queríamos pues que te desvías del auditorio entonces te doy la palabra doctora hola no es que estoy con compromisos de mamá también entonces ya mi tiempo se me va agradezco la oportunidad una vez más quería dejar aquí tres puntos para llevar y para ponernos a pensar durante la semana que tiene que ver con esto del currículum muchas veces disciplinar y entonces se nos propone una educación ambiental que es transversal o interdisciplinar y simplemente no hay espacio no hay tiempo no hay condiciones materiales estructuras recursos para trabajar o profesionales para trabajar la educación ambiental entonces el cuestionamiento es ¿será que es posible o no sería bueno un abordaje dentro de un tiempo disciplinar para trabajar la educación ambiental a partir de un abordaje transversal pero garantizada en el currículum en la la franja de horarios disponibles para que sí se garantice este trabajo de educación ambiental en los centros educativos ¿no? La otra cuestión que dejo para pensar es que recientemente la activista Greta Thunberg nos hace reflexionar sobre cuál es de hecho el futuro que queremos porque si vamos a mirar todas las directrices del desarrollo sostenible vamos siempre a hablar de que estamos pensando en las generaciones futuras pero las generaciones futuras quieren este futuro que estamos dibujando para ellos quizás serían otros futuros posibles ¿no? Y ella específicamente como activista ambiental rechaza este futuro que se viene diseñando para su generación y para las próximas generaciones es decir es decir hay que cambiar a veces la futura generación va a tener el derecho de opinar respecto a su futuro ¿no? entonces ¿qué futuro es este que estamos dejando y qué bases se construyen a partir de esto? Y la cuestión también que me machaca es la relación de la evaluación ¿no? por ejemplo las contradicciones sociales están presentes no solo en la educación ambiental ¿no? los paradoxos ¿no? paradoxos por ejemplo vemos doctores médicos que utilizan tabaco y saben que puede causar cáncer ¿no? entonces son contradicciones que por más que hayan campañas de acciones frente al cigarro al pichillo ¿no? la gente sigue utilizando tabaco fumando estos cigarros producidos por el proceso industrial lleno de de substancias cancerígenas y tal esto no cambia entonces los procesos educativos ¿cuál es el aporte del proceso educativo en general dentro de estas sociedades llenas de contradicciones y paradojos ¿no? entonces son cuestiones que creo que aportan también más inquietudes ¿no? al proceso muy rico muy profundo muy interesante en la tarde de hoy y lo siento de verdad pero tendrías que tendrías que encerrar ahora ¿vale? muchísimas gracias doctora Laisa bueno creo que nos dejas un gran mensaje y es pensarnos hacia las futuras generaciones de desarrollo sostenible de la mano de qué es lo que vamos a hacer y ya para el cierre creo que voy a dejar la doctora ya nos dejó un mensaje de pensar en esas futuras generaciones yo voy a hacer una última pregunta dirigida a los dos ponentes Jairo y Mayer y es esta que me llama mucho la atención los grupos al margen de la ley en nuestro país contribuyen al deterioro ambiental así como los cultivos ilícitos la situación de paro de Colombia la destrucción de infraestructura qué hacer creo que que se nos traslada esta condición social que estamos viviendo en nuestro país y bueno ya vimos un mensaje la doctora Laisa allí o sea qué tipo de país de continente bueno el mundo estamos dejando estas futuras generaciones y creo que ustedes a lo largo de esta de este conversatorio pues nos han dado unos pequeños tics pero digamos así como para cierre que nos podrían decir la papa caliente bueno yo creo que hay que reconocer algo que puede generar si bien es cierto que los grupos al margen de la ley con toda esta cuestión de los cultivos ilícitos generan pérdida de biodiversidad especialmente de las principales problemáticas también sabemos que que han ayudado es que no sé cómo no sonar a favor de pero también hubo una gran zona de nuestro país en todo el chiribiquete y otras zonas que fueron protegidas precisamente porque no pudimos llegar a intervenir digamos con el modelo económico como lo hemos planteado estas zonas precisamente porque allí habían grupos armados al margen de la ley entonces a veces las cosas no son ni blanco ni negro sino que también están ahí unos matices pero yo creo que tiene que ver con la primera pregunta y que ya se ha abordado bastante y es el tema de pues que el modelo económico es los cambios en el modelo económico y político son fundamentales en estos procesos de conservación y la formación yo creo que yo sí estoy muy convencida y como dice el profe Jairo no solamente desde los formadores en las líneas únicamente digamos los que somos que estamos en las líneas de las ciencias naturales sino que en la medida que nosotros logremos formar ambientalmente a todos los ciudadanos o sea fuera de la educación formal también si la educación ambiental logra llegar a cada ciudadano en cada contexto en cada territorio una vez haya una concienciación de esos estilos de vida y pues a la par haya unos cambios en los modelos políticos y económicos creo que es como la única vía que hay o la única alternativa que yo veo clara de protección de conservación y de recuperación de nuestros recursos naturales a favor pues de unos servicios ecosistémicos que nos garanticen la calidad de vida presente y garantizar una supervivencia a las generaciones futuras que pues independientemente de cómo ellos imaginen su futuro pues se requieren de estos recursos para la supervivencia bueno algo más que agregar bueno pregunta bastante con bastantes aristas y es bastante curioso que se cierre bastante curioso no bastante importante esa curiosidad no es por qué sino resueltarle por qué dentro de una coyuntura política como la que estamos viviendo en este momento cerrar este este conversatorio con esa pregunta precisamente considero que es algo sumamente importante primero quiero como hacer ese pequeño paréntesis sobre la necesidad de entender que básicamente el conflicto en nuestro país siempre se dio por la tierra ¿sí? es un conflicto histórico es un conflicto que ha venido tomándome ya no en los últimos 60 años Colombia no tiene ningún conflicto de 60 años tiene un conflicto de básicamente desde su misma construcción de república y desde atrás mucho más desde su historia colonial eso nos da para pensar dos cosas importantes y es la necesidad de entender que a diferencia del modelo económico de desarrollista o de desarrollo que se impone desde otros desde otros países lo que ha venido dando la construcción de historia en nuestras regiones han sido totalmente diferentes hemos pasado de una época colonial a una época poscolonial a la construcción de repúblicas de gobiernos representativos a lo que hemos tenido actualmente y eso específicamente en Colombia ha generado que se hayan dado una abismal abismal y peligrosa segregación de la tierra por parte de lo que llamaríamos los grupos que controlan el poder en la nación y la población somos el país con uno de los índices más altos de migración interna por no decir desplazados y somos un país que a su vez es 60% campo eso ya inmediatamente rompe la lógica sobre lo que es el desarrollo en un país no podemos pretender hacer un modelo desarrollista como el que se implementa en Suecia en un país como el de Colombia desde ahí ya tenemos una discrepancia total entre esos modelos que se pretenden abordar y que lamentablemente son los modelos a los que nos acogemos cuando somos un país que pertenece a la OCDE y tenemos que cumplir una serie de políticas internacionales para pertenecer a esa lista de países en desarrollo cumplir con leyes establecidas por Banco Mundial por Fondo Monetario Internacional tenemos que cumplir ante el mundo pero ¿cómo vamos a cumplirlo? es la pregunta ciertamente como se ha venido haciendo no ha sido la respuesta y no lo hemos hecho bien por eso existen esos grupos al margen de la ley por eso ha existido todo lo que conocemos en la historia de Colombia por nuestra también el legado que nos ha dejado también el narcotráfico el legado que nos ha dejado el hecho de pensar en esas injusticias básicamente en esas injusticias epistémicas esas injusticias sociales esas injusticias culturales de ahí la necesidad de pensar entonces en lo que precisamente plantea la ecología política es entender que no se puede aplicar un modelo de análisis a situaciones tan contextuales como la de Colombia sin entender su historia su estructura social cultural y política y como definitivamente todo eso viene atravesado por cuestiones que van mucho más allá de la lógica de como dice la profesora laiza del pitillo o de la lógica de la bolsita plástica o de la lógica del no gastemos tanta agua siempre yo lo he dicho una cosa que hemos venido desarrollando con 25 años de educación ambiental es también hacer que las personas tengamos muchas veces una moral desubicada frente a las situaciones porque es totalmente inconmesurable el agua que yo gasto lavando los platos en mi apartamento a las toneladas métricas que se gastan en el cerrejón pero la culpa es mía y miren como de cierta manera empezamos a hacer que los discursos empiecen a tergiversarse ¿cierto? y eso tiene que ver precisamente con qué es lo que pretendemos hacer en un país como el nuestro ¿por qué? porque si lo que pretendemos hacer es privilegiar el desarrollo a costa de la biodiversidad estaríamos cayendo en el error que han cometido los países europeos que ya cometieron ya tomaron medidas ya desarrollaron leyes y ahora nos están diciendo ¡hey! ¿sí? ahora hagámoslo con ustedes nosotros tenemos todavía los recursos y es algo sumamente importante y ya decía el profesor Edward Wilson que hacer la minería al aire libre en un punto de biodiversidad es como quemar un da Vinci para calentar una sopa eso nos tiene que dejar una reflexión y es no solo el análisis no es solamente desde cómo los grupos al margen de la ley sino también cómo los gobiernos que han venido estando en el país se han encargado de aplicar o no políticas que han sido nefastas para nuestra biodiversidad nefastas para el desarrollo del país y nefastas sobre todo para el agro y para el campo somos uno de los países que en lo que lleva a historia republicana nunca ha podido desarrollar una reforma agraria y ya sabemos por qué no voy a entrar en discusiones sobre eso pero es necesaria desde muchas de las perspectivas entonces yo creo que lo ambiental tiene que atravesar todo eso y como dijo la profe Mayerle aquí concuerdo la cuestión es informar el ciudadano no podemos partir de la necesidad ahorita de una discusión que aquí la tenemos todos académicos y somos todos personas que estamos en universidades sino esto tiene que ir a los colegios y empezar a hacer mella en los ciudadanos desde su primera infancia tenemos que comprometernos con lo ambiental desde siempre desde pequeños con el objetivo de que cuando salgamos del colegio tengamos un ciudadano como lo mencioné yo un sujeto virtuoso crítico capaz de tomar decisiones desde lo político social económico cierto esa es una de las objetivos principales creo que bueno no muchísimas gracias yo creo que también esto nos da un mensaje y es como construcción de tejido social y es hacia la resiliencia o sea como estamos en esta condición de una crisis de país pero que efectivamente es lo que caracteriza a los colombianos es que hemos salido de muchas situaciones duras de violencia y demás pero vamos adelante creo que esta es una condición de reflexión bien importante ya vamos a dar entonces cierre con nuestro moderador quien tiene allí las conclusiones finales del evento profe Luis Carlos bueno ya pues agradecerle a profesor Jairo a la profesora Mayerli a la profesora Laisa pues por por este espacio que ha sido enriquecedor creo que para todos a todos los asistentes que nos dieron sus felicitaciones mediante el chat muchas gracias por quedarse hasta el final del evento y por esas palabras de aliento básicamente quiero ser pues muy sucinto con el proceso de conclusión que también es bastante complejo porque pues dentro del foro se tocaron muchos temas muy importantes pero creo que es necesario para el contexto latinoamericano consolidar una educación ambiental crítica cierto que vaya desde si lo que vamos a ver desde la manera deductiva desde la política pública internacional la política pública nacional sí y sobre todo el abismo que puede existir entre la política pública nacional los tomadores de decisiones y cómo se lleva eso a cada una de las instituciones educativas y sobre todo cómo se le hace un seguimiento a las diferentes actividades que se pueden realizar o que se pueden encaminar en el plan de acción del PRAE para mí o sea esto ya digamos no es una conclusión del evento sino para mí un proceso de educación ambiental sin una evaluación clara por indicadores cierto y con instrumentos que sean medianamente construidos o variados por PRAE pierde la rigurosidad que necesita la educación ambiental para consolidarse como un campo del conocimiento entonces para mí el proceso evaluativo es fundamental y sobre todo la relación que puede haber de esta educación ambiental crítica con la visión interdisciplinaria contextual territorial sí llevar esto a las dinámicas que pueden existir dentro de los contextos de los estudiantes sí y sobre todo la asociación entre las emociones y los datos que pueden existir asociados a la degradación ambiental mientras que siga existiendo ese abismo entre el dato cierto entre las actitudes y las actitudes y la emoción de los estudiantes es es algo sumamente sumamente imprudente para que hayan cambios de comportamientos que es lo que uno puede medir o cambios de actitudes que evidentemente se pueden medir y hay muchos instrumentos en inglés y en español que se pueden que se pueden implementar por otro lado digamos también creo que queda como 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 una conclusión que es necesario consolidar un campo del conocimiento cierto un campo epistemológico que permita a la educación ambiental consolidar una didáctica si y eso digamos difícilmente uno lo va a poder hacer en una discusión de un foro como este pero si deja una proyección sobre los campos de investigación y la consolidación de este campo epistemológico y finalmente quisiera pues tocar otra conclusión que yo creo que fue transversal y fue la educación ambiental no es un greenwashing no es un lavado verde al capitalismo es precisamente una discusión crítica cierto y en donde los docentes los administrativos y los estudiantes puedan encontrar elementos y argumentos suficientes para defender la posición que ellos determinen si yo creo que esas son las las conclusiones que puedo destacar del foro creo que se me quedan por fuera algunos elementos muy importantes pero estos eran los que yo quería destacar bueno no muchísimas gracias a todos y quisiera que los profes del programa también como que nos despide se presenten quería agradecerles de manera de verdad muy grande sabiendo que detrás de todo este evento ha sido un trabajo en equipo entonces los profes del programa si por lo menos nos hacen el favor y abren sus cámaras y ya como para finalizar agradecerles a todos la participación a quienes estuvieron aquí con nosotros todo el tiempo logramos terminar con un auditorio todavía bastante significativo 78 estamos en línea y tuvimos cerca tuvimos el aforo pues de mi entonces profes compartan la cámara y nos despedimos entonces de este foro ambiental que está a la parte listo tenemos muchas gracias tenemos entonces acá el equipo de profesores por ahí el profe Andrés el profe Paola el profe Germán muchas gracias a todos el asistente bueno no muchísimas gracias y gracias a todos nuestros participantes nuestros asistentes han dejado una serie de mensajes que excelente foro profe Carlos para todos un gran abrazo y gracias por acompañarnos y muchísimas de verdad muchísimos éxitos y bendiciones para todos que tengan un feliz resto de día que estén muy bien y feliz día del maestro para todos igualmente para todo profesora también para usted gracias por la invitación maravilloso foro muchísimas gracias feliz día del maestro para todos hasta luego gracias bueno entonces en este momento me dispongo a detener la grabación del evento gracias a todos y gracias a nuestro maestro Luis Carlos y a todos cada uno de ustedes estuvo detrás de todo este decimocuarto foro ambiental internacional un abrazo para todos me despido feliz tarde gracias